Bienvenidos a la Leona TV. Desde 1978, pioneros en la prensa circense. En 1978 comenzamos en mimeógrafo a hacer el boletín La Leona. El Café Santiago presenta La Leona. Seguimos después en OPSEC hasta que llegamos al Internet en 2014 con la historia de La Leona TV. Los invito a disfrutar de historias, vivencias, recuerdos, panorámicos, espectáculos del circo en el espectáculo periodístico de La Leona TV en la prensa circense más antigua del circo. Aquí está, hablando de circo entre cirquero. La Leona TV, bienvenidos. Producción General, Joaquín Gastón Maluenda Quesada. Dirección General, Joaquín Maluenda. Dirección de Contenido y Gráficas, Daniela Cune. Coordinadora, Scarlett González. Juega al fútbol con la voz. Iluminación, Matías Toro. Los más famosos artistas vayan tomando. Grandes invitados, nuevas sorpresas. Y en la pista, los ponis amaestrados. La Leona TV, desde 1978, hablando de circo entre cirqueros. Somos pioneros en prensa circense. Noticias, invitados especiales, reportajes, la actualidad circense, porque el circo tradicional vive. La Leona TV. La Leona TV, todos los miércoles a las 22.30 horas, por el Facebook de Los Tachuelas. Los espero junto a mi equipo de producción, esta Leona TV, nuevo capítulo. Bienvenidos a La Leona TV, desde 1978, pioneros en la prensa circense. En 1978, comenzamos en mimeógrafo a hacer el boletín La Leona. El Café Santiago presenta La Leona. Seguimos después en Occec, hasta que llegamos al internet, el 2014, con la historia de La Leona TV. Los invito a disfrutar de historias, vivencias, recuerdos, panorámicos, espectáculos del circo, en el espectáculo periodístico de La Leona TV, en la prensa circense más antigua del circo. Aquí está, hablando de circo entre cirqueros. La Leona TV, ¡bienvenidos! Producción General, Joaquín Gastón Maloenda Quesada. Dirección General, Joaquín Maloenda. Dirección de Contenido y Gráficas, Daniela Cune. Coordinadora, Scarlett González. Iluminación, Matías Toro. Grandes invitados, nuevas sorpresas. La Leona TV, desde 1978, hablando de circo entre cirqueros. Somos pioneros en prensa circense. Noticias, invitados especiales, reportajes, la actualidad circense, porque el circo tradicional vive La Leona TV. La Leona TV, todos los miércoles a las 22.30 horas, por el Facebook de Los Tachuelas. Los espero, junto a mi equipo de producción, esta Leona TV, nuevo capítulo. Bienvenidos a la... Bravo, 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 bravo. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cariñoso. Ya estamos aún en San Felipe, ya trasladándonos para la ciudad que vamos a hacer, Santiago. Vamos a hacer las vacaciones de invierno. Y ya todos los circos comienzan a prepararse en vacaciones de invierno. Así que, mucha suerte para todos nuestros compañeros que están haciendo su preparación para las vacaciones de invierno que comienzan el 30 de junio, acá en Chile. Preparando también a todos nuestros colegas y amigos, compañeros circenses del Perú, que ya se están preparando para la temporada de Fiestas Patrias, que va a estar espectacular. Va a ser un broche de oro para el Gran Congreso Internacional de Circos Latinoamericanos. El broche de oro lo van a poner los circos en temporada de Fiestas Patrias. Está estupendo. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a Ricardo Flores, que ha pasado un momento medio malito de salud. Está internado en una clínica, fue operado hace pocos días, pero ya está muy bien. Ya está de vuelta y le toca un gran trabajo. El circo prácticamente está parando dos circos y dos circos de primer nivel, de primera categoría, como en aquellos tiempos de la temporada de Fiestas Patrias del Perú. Esos circos están parando. Retenía con retenía los dos circos de Ricardo Flores, el circo ruso y el circo American Circo. Queremos hacer recuerdos como que a Ricardo le gusta esto. Hace algunos años también llegamos a Lima y tenía tres circos juntos detrás del Grau. Ya venía Grau. Y al circo se llamaba Rimprimkin. Así era el nombre de los circos. Circo de temporada de circo. Hay circo de ciaferia de circo. Rimprimkin. Y ya estaba por una semana de debut y estaba Pista Sabo, terminando las carpas, terminando las carpas. Increíble. Pero eso es lo que hacía las locuras que le dieron resultado en la vida a Ricardo Flores. Un gran ejemplo a seguir por todos los circenses. Un hombre que viene de origen humilde y que se convierte en uno de los hombres más poderosos circenses en América. Y él hoy está a la cabeza del Congreso con todos sus problemas. Dos circos a la cabeza del Congreso. Imagínense. No se la doy a nadie. Pero bueno, para eso se requiere esto. Se requiere pasión. Se requiere mucha emoción. Aquí en Chile, hace algunos años, tuvimos un señor que era concesionario en el Circo de las Águilas Humanas. En el otrora Circo de las Águilas Humanas. El gran Circo de las Águilas Humanas que fue un palacio del espectáculo circense por muchos años en nuestro país. Bueno, y el de los turrones americanos, no sé cómo le llamaban a ustedes en el extranjero, pero aquí en Chile se llamaba el turrón americano. Y este señor hacía el turrón americano. Y con eso hizo de sus hijos, muy buenos hijos, los educó, les dio educación, los hizo profesionales. Pero aún así, los hijos siguieron en el circo. A los 84 años lo encontramos en Viña del Mar y fue a saludarnos. Le preguntamos qué estaba haciendo. Adivinen qué es lo que estaba haciendo a los 84 años. De bufetero. Estaba el bufetero el vendedor del bufet. El tal bufetero en el circo del Plátano, el circo de la Botota, que estaba al lado nuestro y vendía el maní. Un maní tostado, un maní confitado a los 84 años. Esta semana tuvimos la triste noticia que José María Llanos, el famoso y querido Pelao María, se había ido. Se fue al cielo celestial, entró al baño, no tenía nada y después fueron a verlo. Ella falleció, era muy tarde, un ataque cardíaco. Y estuvimos en representación de todos los artistas del circo que lo quisimos, que fuimos amigos de él. Estuvimos presentes en el parque cementerio Santa Julia de allá de Viña del Mar. Y trajimos una nota con Daniela, vamos a verla. El mejor homenaje con el Pelao María es recordarlos sus últimos momentos. Hasta siempre, José María Llanos. Un saludo a todos los amigos del circo que están afuera en el extranjero y que la pasen muy bien. Y que les vaya muy bien. Le deseo a José María. El gran. José María. Déjale, ahí está como siempre, ¿no? Maestro. Maestro, oiga, ahí. Un punto de verlo. Igualmente, mi amigo. Saludos a todos. A todos igual. A todos los amigos que andan afuera. ¿Tiene el circo aquí en Chile también, no? Sí, para todos. A todos los chilenos que están aquí. Sí, 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 sí. Yo le doy las pocas palabras del hombre de la sufría. Yo soy el mayor de los varones. Es Javi Macri. Y yo, mi mamá, el papá. Y Dios me enseñó a trabajar, me enseñó a vender tu ropa, me enseñó a hacer tu ropa. Y me llevaba a tomar el circo a mí. Pero ahí se nos confundían los papeles porque yo no sé si él me cuidaba a mí o yo lo cuidaba a él. Porque yo, cuando en la noche, los buitres del circo empezaban a entrar, los que van y salían todos a tomarse un traguito, ahí partía yo a los hijas, a coquetarles hasta traérmelo para el circo de vuelta. Aquí el gastón de una breve reseña, pero hermosa reseña de mi papá del circo. Y yo voy a dar un poco de reseña de la familia. Que, bueno, fue algún hombre preocupado de su familia y de sus hijos. Y, bueno, por las redes sociales también, hay muchos amigos que les sé que habrían querido estar aquí, pero han llamado a un saludo. Y hablan de mi mamá cosas. Y me vengan a los amigos que están en el club. Él siempre nos ha amanecido a su familia y también a sus amigos. Siempre estaba atento al amigo que necesitaba algo, a darle la mano. Y eso les trajo a uno, yo sé que les trajo algunas dificultades a la familia porque, de repente, descuidaba un poco la economía de sus hogares por darle la mano a sus amigos. Y eso los saca, como si con manos, de cuerpo entero. Yo, de entre mis manos, pienso que yo fui prevenciado, porque compartí mucho con él. Pero, verdad, no. Yo partía. Hasta que, en un verano, se nos perdió, se quedó por ahí enredado. Y yo me enrolé en el circo, en el Aquilomá, con la única finalidad de saber dónde estaba, porque no sabíamos qué le había pasado, si estaba enfermo, si había pasado algo más. Hasta que, hasta que lo encontré, y como el resto del circo sabía que yo lo andaba buscando, una camioneta de la propaganda de la animal, lo pilló en la calle, y le contaron una mentira, y se lo llevó para el circo para que hablara conmigo. A nombre de toda la gente que te conocimos y que tuvimos el honor de estar contigo, te digo adiós. Y este aplauso, que nunca lo subrecibiste en la pista, te lo damos ahora aquí, en tu última morada. Por favor, acompáñenos, minutos de aplauso, por favor. Y ya está. No tiene cáncer, no tiene cáncer, no tiene nada, con este aplauso ninguna pista vive, tiene que ser majo. Bueno, la Daniela es la que aplaude, pero yo no aplaudo porque me da pena, el bandido mexicano, bandido mexicano, así le decían todos aquí en Chile. En una oportunidad estábamos en el circo Los Tachuelas, en una ciudad pequeña de Chile que se llama Santa Cruz, y en el mismo pueblo llegó el circo Águila Humana. Y nosotros estábamos de igual a igual, porque ya no era el Águila Humana, el otro Águila Humana, ya tenía un poquito de capa caída, y nosotros ya estábamos bien fuertes ya como circo, y ahí estábamos los dos circos en la misma ciudad. Y siempre José María fue el hombre de confianza de Venturino, después del nieto también, le tenía mucho cariño, y ahí lo mandaron a saber cómo estaba el circo Los Tachuelas. Pero resulta de que cuando estábamos ahí con Chirola, Cuchara y Copucha, que eran los tres payasos compañeros nuestros que andábamos en el circo, lo tomamos y lo tomamos en todo, y lo metimos en una camioneta y lo encerramos con llave, por venir a zapear. Y ahí decía, no, pues tengo que ir a vender, muchachos, tengo que ir a vender. En Viña del Mar se lo recordamos, y me decía, no, si yo os voy a saludar, no os voy a zapear. Hasta siempre bandido mexicano. El gran José Pelado María. Pero hablemos del circo, hablemos de La Leona. Esta semana, este programa, el capítulo 292 me parece que es. El 292 faltan ocho capítulos para enterar los mil, los 300, perdón. Y para los mil los faltan 700 y tanto. Tenemos un programa que vamos a hacer muy a menudo. Cada cierto tiempo vamos a buscar líderes de América, del circo, para que puedan conversar, sostener conversaciones. Hoy tenemos a cuatro grandes personalidades del circo, con sus grandes seguidores y detractores. Porque hay algunos que son detractores y creen que porque son detractores no son referentes de cada país. Vamos a tener desde Perú al presidente de Sassite, que segunda vez que está en el cargo, usted fue y volvió nuevamente en gloria y majestad, Luis Condemarín, el payaso Cascarita. Y vamos a hablar del circo en Cascarita y simultáneamente vamos a tener a Frediani, el polémico y discutido, el mago Frediani de Colombia. Él va a estar ahí con nosotros hoy en este capítulo especial, que lo dedicamos para los líderes de América. Y no podemos olvidarlo de ADAXE, una organización, institución gremiar del Ecuador, que estos últimos tiempos obtuvo su personería jurídica y hoy es una de las instituciones fuertes y sólidas del Ecuador. Y de Bolivia, nada mejor que un chileno que ya es boliviano. Lleva más de 30 años en Bolivia. El Perita, el famoso Perita. Vamos a hablar. Siempre que queremos saber alguna noticia de Bolivia o queremos, a través de la Asociación de Circo de Chile, o a través del Congreso, prestar alguna ayuda a Bolivia, porque nadie se preocupa a los bolivianos. Eso, digámoslo de ADAXE, es Perita el que está ahí haciendo el enlace, el vocero de Chile a Bolivia. Así que hoy tenemos cuatro grandes y tenemos en el hit de la música a gran payaso Pitu Fin con mi querida Jojito. ¿Se acuerdan de la Jojito? La vieron, ya la conocen toda América. La Jojito hicieron una producción muy hermosa en Viña del Mar. O sea, tenemos el gran programa, pero veamos inmediatamente porque veo que estamos llenos de llenos, llenos de... El primero que llegó al programa es don Javier Palma Santos. Aquí está Jai Viquiño. Un saludo cariñoso para el Ecuador. Ya estamos presentes desde el Ecuador Circo Gran Colombia. Un saludo cariñoso para mi gran amigo Javier Palma, un hombre que le ha puesto color al circo ecuatoriano. Sánchez Sonita Manule Sonia, saludos de Coné, dice. Yoconda Ruiz dice, hola, buenas noches Gastón. Nicolás Juárez, buenas noches Gastón, saludos de San Pedro, Buenos Aires, Argentina. No soy de circo, pero amo el circo y te sigo y veo La Leona. Te ve hace bastante tiempo. Cototín, a mi querido amigo Cototín de Valparaíso. Don José María Llano, un gran amigo, bandido mexicano y siempre con la layanga. Ese tenía muchos dichos él. Y la layanga, y la layanga siempre tenía eso, José María. Aquí lo recuerda el gran payaso Cototín. Bueno, y aquí una mujer, una mujer que me ha estado hace rato, que estaba, que a qué hora empieza La Leona, que estamos esperando La Leona. La Virna Cártiz. Hola, buenas noches a todos y a usted, tío Gastón. Estoy aquí con mi mamita viendo La Leona. Un saludo cariñoso a una de las emblemáticas mujeres del circo chileno, la señora Dionisia, Dionisia Valle, que va candidata a ser la circense más popular del año 2023. Así que ya este lunes empiezan las votaciones. Atento, vamos a dar la lista de los que están nominados para ser los mejores de los mejores del año 2023, el artista más popular. Señora Doni, fuerza, 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 pero ya el hecho que ya esté nominado todos los 15 y 15 nominados para ser los mejores, ya están listos, ya son ganadores. Es porque el gremio lo está reconociendo, lo está recordando y una gran sorpresa le vamos a tener allá en el Cabo Policán. El día lunes 4 de septiembre a las 6 de la tarde en el Teatro Cabo Policán. Entrada gratuita, toda la platea para la gente de circo, todos los invitados van a la tribuna, pero abajo están toda la gente que van a estar siendo recibidas, como siempre, por nuestra compañera que hace rato que viene vestida guasito ayudando, como es la Johanna Carter que está ahí, pero este año se le va a agregar a la Marcela, a su hermana, se le va a agregar mucha gente. Por supuesto, a las hijas de Ángelo Andrés, que son un gran aporte para la entrega de los premios. Nadie las ve porque están detrás, la más chica, la milenca, la milenca, es la que está ahí haciendo de notario público, entregando los papeles que van saliendo para la pista. Vamos a tener un tremendo espectáculo y parte del programa de la entrega de premios con la orfión de carabineros completa, la orfiona. Así que le tenemos un grande sorpresa y van a venir muchos invitados. Ya vamos a hablar de eso. Dice Oscar Cáceres Ruiz, Tío Gastón, saludo desde Antofagasta. Por favor, le puede enviar un saludo a mi hermano Alexis, él lo sigue desde años. Quiero mandar un saludo especialmente para Antofagasta, para el Alexis, que nos sigue hace años. Y su hermano Oscar nos está pidiendo así un cariñoso saludo para el Alexis y un saludo cariñoso de La Leona TV y del Tachuela Grande. Los que están viendo que compartan la transmisión. Ah, los que están viendo compartan, compartan, porque tenemos el tremendo programa. Hoy se juntan en La Leona TV, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Chile. Pero a través de lo que transmitimos. Está todo Latinoamérica conectada en vivo a través del Facebook de Los Tachuelas. Está conectada con La Leona TV. Vina dice, un muy buen hombre, don José María. Es un gran hombre. Quiero contarles a ustedes que cuando estuve en Viña le hicimos una pequeña nota así de la visita. ¿Saben cuánto, a cuántas personas llegamos? La revisamos hace pocos días. 456 mil personas. Casi medio millón de personas vieron la nota que le hicimos a José María. Quedamos asnononados con el gran cariño que le tienen a José María. Dice, la gira que hicieron los señores llanos con mis hermanos, muy respetuosos, igual que sus hijos, hasta siempre, don José María. Leonardo Ernesto Castillo Ramos. Éxito en esta nueva temporada. Saludos desde Ovalle. Un saludo cariñoso a la perla del Limarí. ¿Así le dicen, Daniela, a Ovalle? La perla parece. Como yo de Ovalle, de allá de la Sonia no lo sabe. Felipe Salinas Salgado. Hola, dice un saludo. Jacqueline McIntyre, mi querida Jacqueline, desde Copiapó. Buenas y bendecidas jornadas Leona TV. Saludos cordiales. Gastón, mi cariño a Nubia. Bendiciones y cariño a San Felipe. Lindas amistades. Carmencita Castro, si estás viendo, un abrazo fraterno. Gracias, siempre te recuerdo. Marcelo Castro, hola. Yoconda Ruiz lo está viendo. Marcio López, un abrazo. Circo Portaje del Brasil. Un saludo especial para la familia López del Brasil y su hermoso circo. El circo es el circo Portaje de Brasil. María Lillo, está sin audio. Dice que estamos sin audio. ¿Quién dijo eso? No, María, lo que está, tuve el volumen a tu celular. Está con audio. Nicolás Vargas Riaza. Y saludo desde Arica. Acá estamos con dos circos. Así, hay dos circos en Arica. No teníamos idea que hayan dos circos en Arica. ¿Cuáles son los dos circos que están en Arica? Nicolás, infórmanos, por favor, porque no está en nuestros libros que eran dos circos en Arica. Bueno. Felipe Salinas Salgado, ¿cómo estás, Tachuela? ¿Cuándo vas a venir para acá, para Puente? Atención, vamos a Puente. La fiesta es patria. Como siempre, ahí estaremos en Puente Alto. Manzanas Canutos, dice. No se escucha. Oye, otro más que dice que no se escucha. Aquí dice el computador que está saliendo. José Luis Valenzuela, petardito. Dice, qué orgullo, dice. Manolo Gladys Tapia, nuestro público vigente, nuestro público siempre permanente desde Argentina, Los Gatitos. Un saludo cordialmente para todos mis amigos Tapia, Los Gatitos. Pido a todos nuestros compañeros oraciones para mi primo Emilio Tapia Palita por su salud. O sea, amigos, acá en Chile, Emilio Gajardo Tapia, el Tony Palita, se encuentra bien delicado de salud. Palita hace muchos años que en un desfile del circo se cayó en un camión y quedó, lo arrolló la rueda de trasera de un camión, de un choco, de un tractor y quedó paraplégido. Pero siempre está presente en la Leona TV, en Marci, en el sindicato circense, en la cancha, el primero que abre las reuniones y hace días que está muy delicadito. Salud, ojalá, ruego a Dios que una vez más se gane esta batalla y salga adelante el Palita. Felipe Salina dice, cómo está, cuándo vienen para acá, para Puente Alto. Ya les dije, don Walter Fuentes Gásca, lo extrañábamos. Saludos a la máxima autoridad circense de Chile, el señor Gastón Maluenda. Viva México lindo y querido, don Walter. Qué bonito el saludo, don Walter. Un saludo cariñoso para usted y muy bonitas sus palabras. Aquí todos van a poner la máxima autoridad circense de Chile. Tengo unos pseudónimos muy bonitos y otros que no son muy bonitos. Unos que son medio feitos, pero no importa, yo me quedo con los que son bonitos. No, los feitos también los guardo de recuerdo. Algún día vamos a publicar todo, me han puesto tantos sobrenombres. El Semidió, el Dueño de América, el Rey, el Yo-Yo. ¿Qué más me han puesto? Pero si supieran los sobrenombres que me ponen de hermosos por ahí, se mueren. Ahí sí que mis detractores se mueren. Pero bueno, algún día la vamos a poner toda aquí. José Cordero, saludo Gastón desde Curimón viendo su programa. Un saludo cariñoso para Curimón. La ciudad de la ruca, de la eterna restaurar la ruca de acá de esta zona. Esteban Víctor Godoy, hola, ¿cómo estás? Manzanas Canuto dice, buena noche don Gastón, saludo desde Lima. Un cariñoso saludo para Lima. Ya vamos Lima, atento Lima, que se nos viene el cuarto congreso. María Cecilia Sánchez Alarcón, un gusto saludarle Gastón desde Panimávida. Y un gran saludo al gran Tony Petardito de Talca. Para él, un saludo para el petardo. Dice Felipe, ¿cuándo por acá don Gastón? ¿Cuándo vienen para Puente? Oscar, Alilo, Rodríguez, Holguín, el Patas Larga, que está en Colombia. Saludo desde Colombia, Cucuta. Mis respetos para usted, señor Gastón Malhuenda, por el amor al circo tradicional. Quiero contarles una anécdota para todos los que conocen al Patas Larga. Patas Larga está calladito y ya tiene contrato para venir a Chile. Va a venir a ser representante y más adelante, cuando esté en Chile, ya le vamos a hacer una nota. Pero ya saben ya, está calladito, pero está listo. Ya tiene un contrato debajo de la manga. Tiene un contrato debajo de la manga para venir a Chile una temporada. Y ya está listo, así que ya lo saben ya. Ya al que quieren más sorpresas, se las vamos a tener más adelante. Un saludo especial. Robinson, Liberti y Palma. Aquí está mi gran querido amigo Liberti. Qué bacano va a estar el programa de La Leona TV con grandes personajes. Saludos desde Ecuador, la familia. Abrazo rompe costillas, amigo Gastón. Un abrazo rompe costillas. ¿Se dieron cuenta los ecuatorianos? Son efusivos, son de piel. Un abrazo rompe costillas. Tiene que tener mucha fuerza. José Ángel Barrera. Buenas, señor Malhuenda, desde Colombia. Cachirulo, un querido amigo. Cachirulo, mi don José Ángel Barrera. Un saludo cariñoso. Marcelo Castro, hola. Víctor Montesino. Dice, hola tío, un saludo para el tío Palita. Fuerza a su familia. Oscar y a Valenzuela Cárquez. Saludos, Leona TV. Cariños desde mi linda familia. Circo, circense de Aliena Cune. Saludos para la Aliena Cune. ¿Qué pasa? Genia Ocampo de Palma. Saludos especiales de don Gastón desde el Ecuador. Jorge Tello, hermana Zaval. Hola, compadre. Un saludo a la familia. Llamo grandes amigos y como persona nada que decir. Y se gira con ellos. Un 7, mi respeto para la familia. Desde Pelarco, el cuqui Tello para la familia Llano de Pelado María. Quiero decirle a usted que Jorge Tello Hermasaba, el curadito del circo Cachencho, está nominado también como el artista más popular del circo 2023. Ojo, y es jurado de los premios. Se la está llegando todo mi compadre. Lo quiere mucho la gente. Víctor Montesino, mucha fuerza para Palita, dice a su familia. Giovanna Cártez Faría. Saludos desde el sur. Cagada de frío. Ahí está, tarjeta amarilla para la señora Giovanna Cártez. Uno le está pasando tremendo aviso que ella es cooperadora y todo. Y se manda al tiro con su garabatito esta. Rote mierda, ya. Yesenia Díaz, dice. Saludos desde Cartago Valle, Circo Mágico del Sol. Yalileo Gallardo Hernández. Saludos de San Clemente. Bendiciones. Bendiciones para la hermosa ciudad de San Clemente. José Estáidonoso. Saludos desde San Felipe. Un saludo cariñoso. Dice. Rece Rofín Gáscara. Dice. Como antes, amante del circo. Una gran persona junto a su esposa por años dedicando su vida a ayudar al artista peruano. Saludos, Cascarita. Desde Dallas, Texas, Estados Unidos. Juan Castellano. Qué bonito, qué bonito. Cáscara, dice. Comparta, comparta. Dice Cáscara, Cascarita. Como pocos amantes del circo. Una gran persona junto a su esposa por años dedicando su vida a ayudar al artista. Esa es Cascarita que va a estar ahora. Ya viene ya. José Luis Torres Arias. Saludos de los ángeles. Muchas bendiciones. Francisco Sanzana. Queremos ir a Dios. ¿Quién dijo eso? María. Queremos ir a Dios. ¿Quién dijo eso? María. Lo que tú le volúmenas acabado. Oye, pasa palabra. Ahí está. Fue un gran favor que no te muestro. Lo que es un doctor con Erika. ¿Cómo están? Puente, las fiestas patrias. Como siempre estaremos en Puente Alto. Lo que escuchas, cómputo que está saliendo. Mira, un enredo de cuestión ahí, pero algo caché que un saludo. La señora Silvia Fuentes Gasca. Un saludo para una de las patriarcas del circo en México. La señora Silvia Fuentes Gasca. Un saludo cariñoso para la regalona de la Daniela Cune. Acá, que la tenemos acá. Saludos, Díaz. Saludos ahí. Su sobrina chilena. Oscar y Valenzuela Cartes. Saludos para la Leona TV. Cariño, para la familia circense. Saludos para la capa. Daniela Cune. Ah, diablo. José Luis Torrearia. Saludos desde Los Ángeles. Oscar y Valenzuela Cartes. Declaramos sanidad sobre la vida de Palita. En nombre de Jesús, estaré morando por su pronta recuperación. Amén, Oscar y Amén. Juan Calimán Junior. En Arica, hermanos maluendas y hermanos Gómez, hijos del Paleta. ¿Traer los hermanos maluendas por Arica? Qué raro pasan en Arica nomás. Bueno, ojalá que le va bien a lo mejor. Hermanos Gómez, hijos del Paleta. Bien. Edison Cardona Mitrovich. El mejor seudónimo es el príncipe. Edison Cardona Mitrovich. Sí, también. ¿Ve? Ahí están. Hay uno que... Él me puso príncipe. Mi amiga Pati Olivares me puso el semidios. Y ahí yo le dije que yo no era el semidios, yo era el dios. Claro que después le pedí perdón a Dios, que fue un chistecito nomás. Pero han puesto mucho. Desde chicos me decían cabezón también. Yo no sé por qué. Cualquier coincidencia de alcance de nombre. No tengo idea, pero eso también me dijeron. Así que me han puesto mucho sobrenombre. Pero nombre muy bonito. Luis Sinfuente. Saludos de Talcahuano. Elena Cariño. Bendiciones desde San Miguel, don Gastón. Juan Carlos Érice. Saludos desde San Ricardo de La Pintana. Saludos a mi querida San Ricardo. Juan Carlos Érice. Alex Acero. Saludos. Juan Carlos Canillita. Un gran abrazo, don Gastón. Igualmente para usted, querido amigo Canillita. Nelson Fernández Sánchez Gómez. Para el hombre circo de Chile. Un saludo con mucho cariño. Ahí es otro que me puso el hombre circo de Chile. Sobrenombre. Fernando Sánchez. El chileno. El mexicano que he conocido mejor para los porotos. Es este mexicano que ya es chileno. Dice con mucho cariño de su amigo. El mexicano más chileno de todos. Fernando Sánchez. Johanna Cártez se ríe. Juan Carlos Éric. Saludos desde San Ricardo. Manolo de los gatitos. Don Gastón. Usted es el más grande de todos. Porque ayuda a los que más necesitan. Cuando se puede nomás, querido. Cuando se puede. Fidel Concha Mesa. Saludos al payaso Corbata. Justamente. El payaso Corbata es otro nominado para el mejor de los mejores 2023. Uno de los 15 es Corbata. ¿Por qué Corbata? Es el más joven de todo el grupo. Siempre hay gente de la tercera edad. Pero al Corbata lo quiere mucho la gente. Víctor Montesino dice. Hola tío. Saludos y apoyo a mi hermano Alejandro Montesino. Quien perdió a su pareja trágicamente esta semana. Esta semana hubo un gran accidente en Puente Alto. Un incendio y falleció la esposa de este muchacho de una gran familia de circo Alejandro Montesino. Fuerza y adelante. Oye, nos está viendo nuestro querido amigo Jorge Servian. El que le hace más propaganda a los gorros tejanos. A las camisas tejanas. A todas esas cosas. Un gran hombre de Jorge Servian. Un abuelo. Pero abuelo. Oye, me ganó como abuelo. Este es más que el endón parece. Ricardo Daza. Todo al Congreso del Circo Tradicional del Perú. Querido Ricardo, te quiero tener en La Leona. Por favor, Ricardo, te quiero tener en La Leona. Quiero que conversemos. Quiero que hablemos de circo. Entre cirqueros. Carmen Paredes. La peruana que se nos quedó en Chile. Gastoncito, saludos. Nicolás Juárez. Gastón, vas a venir al Festival de Circo. ¿Qué hacen ahora en agosto? Acá en Buenos Aires, Argentina. Mira, yo acuérdate que fui jurado del Festival de Argentina. Pero este último tiempo no me han invitado. Ni siquiera aparecen los López, que son grandes amigos míos. Y que son colaboradores y son socios del Congreso Internacional del Circo. No aparecen en las redes sociales. Parece que tienen mucho trabajo los chiquillos. Sonia Beltrán. Sonia Fátima. De Brasil. Saludos para todos. Y especial para ti. ¿Qué les parece? Paré un poquito por ahí. Porque si no, no están toda la noche recibiendo saludos. Porque los saludos están espectaculares. Oye, y si hablamos de saludos. Hoy he recibido saludos internacionales para el Congreso. Por eso quiero que lo vean nuestros amigos peruanos. Desde el Roncalli. Desde allá del Roncalli. Desde Alemania. Está uno de los managers más importantes de Europa. Que llevan artistas a Monte Carlo. Y un muchacho que pertenece a la familia Maluenda. Que es la revelación en Europa. Y fue a Europa. Y se ganó el respeto. Y se echó al público, al bolsillo. El público de Alemania. Y es el querido Agustín Maluenda Valencia. Veamos estos dos saludos que lo tiene Daniela. ¿Cómo están? A ver. ¿Dónde estoy? Estoy en un pilón del circo tradicional. Roncalli. Y quiero decirles que les invito a todos. Al cuarto congreso de circo latinoamericano. Tradicional en Lima, Perú. Soy Adam Pérez. Estaré ahí. Y os espero a todos. Hola, soy Agustín Junior. Pastelito Junior. Y los quiero invitar para Perú. Para Lima, Perú. Para el cuarto congreso latinoamericano. Que se realiza ya. Así que los dejamos a todos invitados. Un saludo grande desde acá. Desde Hamburg, Alemania. Desde el circo Roncalli. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero veamos inmediatamente. Tenemos a Roncalli. ¿Tenemos la nota de Roncalli? Sí, tenemos ahí una nota de Roncalli. Tenemos una que es muy larga que la dejamos para la otra semana. Pero es un video del circo Roncalli. Ese es el que tenemos. Ahí mostrémosle. ¿No está el circo? Los saludos nomás son los que tenías. Porque así me están en la pauta. Lo que nosotros sí. Aquí vivíamos aquí. Inmediatamente me sale Oscar Cáceres Ruiz. Dice, recuerdo cuando el circo Los Tachuelas llegó a Antofagasta en el año 89. Con la linda elefante Fresia. Lindos recuerdos. Saludos, tío Gastón. Chotico Rey Reina. Saludos desde Colombia. El Tachuela Chico. Oye, quiero mandar un saludo muy cariñoso a mi gran amigo Chotico Rey Reina. Quien tuvo una parálisis facial y se está recuperando. Pero nunca baja los brazos. Es un chiquitito, pero son de esos gallitos de la pasión, Chotico. Un hombre muy guerrero. Un cirquero no baja los brazos, aunque sea chico. Así que todo mi cariño para Chotico Rey Reina de Colombia. Oye, aquí tengo un saludo muy especial. Que la verdad que nunca había recibido este saludo. Cortito, pero me conformo que esté presente en La Leona. La señora Hortensia Esqueda Gómez. ¿Cómo está usted, señora Hortensia? Ella es una de las familias más emblemáticas del circo mexicano. Empresaria. Una gran colaboradora para el Congreso de México 2022. Un saludo cariñoso para usted y para su esposo también, señora Hortensia. Felicidades de acá, de Santiago, de Chile. Y me encanta que esté en La Leona TV porque este es un programa misceláneo para toda la gente que ama y que quiere el circo como yo. Dicen los gatitos. Siguen los gatitos aquí. Saludos de gatita a su sobrina de Argentina. Besito y abrazo a mi tío Gastón. Tengo una sobrina gatita allá en Argentina. Bueno, y vamos a ver el video clip de la semana. Toda la semana nos propusimos tener un video clip. En Ecuador hay varios muchachos que cantan. Yo he visto, por favor, mándenme un video clip de la canción de los muchachos. Yo sé que hay buenos cantantes ahí en el circo de Super Chuchimbe. Hoy he visto cantando a los muchachos. Parece que vi cantando a los hijos de la cubanita. Así que mándenme, estamos reuniendo videos clip para después hacer un festival virtual a través de las redes de La Leona TV. Hoy tenemos una producción muy bonita que hizo el payaso Pitufín con su hija, mi querida nieta, la Jojito, Joaquina, que ya está. Ustedes saben todo lo que pasó a la Joaquina hace mucho tiempo, hace cinco años aproximadamente. Un gran accidente donde no perdió la vida porque Dios quiso dejar en la tierra. Quedó ciega, sorda, muda, distónica. Y hoy está en un 80% mi querida nieta, a la que igual amo mucho, igual que todos mis nietos. Ella está con nosotros gracias al poder del Dios y gracias a la Virgen de Guadalupe, que yo tengo mucha fe también. Y hicieron un video cristiano y salió bien bonito. Veámoslo, se los presento a ustedes. Este es el video clip de la semana. ¿Cómo es el nombre del video? Talento de Dios. Talento de Dios. Veamos Talento de Dios, Pitufín, con la Jojito. Hola, ¿cómo están? Aquí les habla su amigo y payaso, Pitufín. Desde el circo Los Tachuelas, el circo más famoso de Chile, junto a la patrulla del rey. ¿Y pa' qué le hacía así? Soy un payaso siempre feliz, porque Jesús, Él vive en mí. Hay alegría en mi corazón, por eso toco mi trombón. Soy el payaso que hace reír. Ya tengo roja la nariz, voy a enseñarles mis instrumentos, porque Dios me dio el talento. Y si toco la trompeta, ustedes van a aplaudir, porque Dios me dio el talento y lo vamos descubriendo para hacerlo muy feliz. Y si sueña el saxofón, ustedes van a aplaudir, porque Dios me dio el talento y lo vamos descubriendo, te lo dice Pitufín. Tres, dos, uno, dice, si tienes alento para bailar, tocando mi narra como un profesional, cantando con piano, con acordeón, que Dios padre mía en esa bendición. Por eso, amiguito, hay que buscarlo, con Jesús de guía vamos a encontrarlo. Y con los Tachuelas, junto a la patrulla, y todos unidos damos una bulla. Oye, que está entretenido esta canción, está de moda la batalla, pero la batalla más importante que tienes que ganar, está en Cristo a Jesús. Y mientras en el mundo existan niños, el circo será eterno. Y si toco la trompeta, ustedes van a aplaudir, porque Dios nos da el talento y lo vamos descubriendo para hacerlo muy feliz. Y si suena el saxofón, ustedes van a aplaudir, porque Dios nos dio el talento y lo vamos descubriendo, te lo dice Pitufín. Porque Dios nos dio el talento y lo vamos descubriendo, te lo dice quién, Pitufín. Pitufín, Pitufín, se apagaron las luces. Ahora que estás solito, ¿qué siente tu corazón? Porque estoy solito y no hay nadie aquí a mi lado. Oiga, yo estoy feliz y estoy contento de poder haber participado con toda la patrulla del rey. Y quiero mandar un mensaje de amor a los niños y decirles que nunca estarán solos, porque el amor de Jesús vive en sus corazones. Este sí lo aplaudo, este sí lo aplaudo. Viene de muy cerca la recomendación del abuelo. Queridos amigos, la verdad que ya se nos viene, estamos preparando a estos viejos tercios del circo latinoamericano. Cascarita, Cebolla, Frediani y ya se nos viene el Perita. Vamos a tener una conversación de pe a pa con estos gente, pero quiero hacer un homenaje muy especial a un personaje chileno que por muchos años encarnó al personaje de Chaprin. Todos sus hijos fueron el pibe. Hasta en una película estuvo Don Julio Vázquez y su magia, Carmen. Preparamos la conexión con Colombia y vamos a ver esta hermosa nota. Ya está en el circo celestial el señor Julio Vázquez, el mago Carmen, en la pantalla de la Leona TV. Nuestro siguiente invitado está en el público. Y hoy día, gente, personas que lo quieren mucho vinieron a decirle algo. Así que adelante nuestros invitados. Hola, hola, hola. ¡Hola! Se han dado buscando, ¿sabes qué? ¿Por qué? No saben nada de lo que pasó. ¿Dónde? Allá afuera. Eh, afuera. Estaban todos entusiasmados por entrar al diario de Eva. Bueno, todos quieren entrar. ¡Peleando la gente! Mira, estaban todos... Había un tipo alto. Sí. Simpático. Así como... Yo. Así como... Y había unos chicos mal encachados así como tú. ¿Y? Estaban peleando con esas cuestiones como... Con cuchillas. Eso, por una chiquilla. Estaban peleando. No, era una riña. Eh, eso, una niña. No me entiendes. Era una disputa. Entonces no era tan niña. Oye, eh... Estaban peleando a lo mejor cuando el chico va y le corta una oreja al grante. Es terrible pelea. Oye, le cortó una oreja. ¿Le cortó una oreja? Sí. Y ahí siguió la pelea nomás. El grante con una oreja menos. ¿Eh? Va el chico y le corta un brazo. Ah, le corta un brazo. Claro. ¿Y qué pasó después? Bueno, siguió peleando desde que dele. ¿Y siguió peleando? Claro. ¿Y qué pasó después? Va el chico y lo corta por la mitad. ¿Y murió? ¿Qué murió? No dice que lo partió por la mitad. No, si la parte de arriba siguió peleando desde que dele. ¿Y la parte de abajo? Partió corriendo a llamar la ambulancia. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Uy, uy, uy. No, no. Con él sí que no quiero conversar porque él... Estaba ocupadita. Este tipo no sabe ni a dónde está parado. ¿Cómo no voy a saber dónde estoy parado? No quiero hablar contigo. ¿Cómo no voy a saber dónde estoy parado? No sabes dónde está parado. ¿A quién, mi zapatito? Ah, mira, te voy a demostrar que tú no sabes dónde estás parado. ¿Cómo me vas a demostrar? Delante del público te voy a demostrar. Mira, ¿tú ahora estás en Arica? No, no, estoy en Arica. Estás ahora en Puerto Montt. Tampoco estoy en Puerto Montt. Si tú no estás en Arica ni en Puerto Montt, entonces tú estás en otra parte. Lógico, lógico, yo estoy en otra parte. Y al estar en otra parte no puedes estar aquí ahora. No, pues ¿cómo voy a estar aquí ahora si yo me fui en la... ¿Se dan cuenta que no saben ni a dónde está parado? Oye, ¿a dónde me habré metido entonces? Si tú no me has buscado por ti. Oye. Ah, ¿cómo no voy a... Momento, ¿por qué vienes a pegarnos? ¿Quién le está pegando? ¡Tú me estás pegando! ¿Y cómo le voy a pegar si yo estoy en otra parte? ¡Oye! Muy bienvenido. ¿El motivo? El motivo es que nosotros nos une. Somos hermanos. Hacemos circo de chicos. Y se lo debemos a una persona que está aquí en el público. Al papá. Un aplauso. A la persona que hemos invitado a vosotros. Somos cinco hermanos. Los cinco estamos ligados al artístico. Mi hermana menor tiene una producción de eventos infantiles Abanico. No, Arcoiris. 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 Y hace cuatro años que estoy con la compañía de don Daniel Vilche trabajando ya. Les voy a pedir a Julio, Jaime y a Claudio que se sienten, por favor, y un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Acá, acá. ¿Más allá? ¿Cómo está usted? Por lo menos... Sorprendido por lo menos, ¿no? Claro, ¿cómo no? ¿Se esperaba usted algo así, don Julio? No, no. Me han hecho... Oiga, palabra. Los hijos valen. Y mucho valen. Mucho, mucho. Mucho. Son cinco. Acá faltó uno. ¿Se imagina usted alguna vez que ellos, por iniciativa propia, le iban a hacer este homenaje tan lindo después de tantos años de carrera? ¿Tanto amor por el circo que usted les ha inculcado a ellos, a todos, a sus cinco hijos? Desde chiquitito. Desde chiquitito. Desde chiquitito principiaron. El primero anda trabajando. Él es el mayor. Sí, el mayor. Él es profesor. Y después vino el segundo que está allá. Julio. Julio también. Después Jaime. Jaime. Claudio y Mónica. Y Mónica, sí. Oye, yo le quiero contar que, don Julio, usted ha hecho muchas cosas en la vida. Ha sido un destacado ilusionista. Bueno, también. Mago. Mago. Principié primero haciendo una imitación de Charló. Mira. Charló, Chaplin. Acá traemos unas muestras para que... Inculcó a todos sus hijos este amor por el espectáculo. Y ahí tiene tres pibes más, el otro. Todos hicimos el pibes, todos lo acompañamos en la infancia no tan lejana. No tan lejana, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. Recorrimos los canales. Fuimos conocidos. Viajamos. Todo Chile, dice la señora. Todo Chile. Pero eso no es solo los hijos, porque esto va de generación en generación. Y por eso es que hoy día les quiero presentar a Manzanita y a Junior. Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, bienvenido. Ustedes son nietos de Julio. Nietos. Hijo de Jaime. De Jaime. Jaime, qué orgullo, ¿no? También que sus hijos hayan decidido dedicarse. Actualmente están trabajando en el Circo Golden, uno de los circos grandes de acá de Chile. Mira, Julio, ¿y usted qué siente con estas cosas? Me siento más grande. Más grande todavía. Mucho más. Y yo sé, me contaron por ahí que incursionó hasta en el cine, ¿puede ser? Sí, también. Es verdad. A ver, veamos. Trabajé en dos películas. Vamos a ver, vamos a ver acá algo. Parece que esa es Palomita Blanca, ¿no? A ver, esta es Palomita Blanca, sí. Sí. Bueno... Ahí está usted, ¿dónde está usted? A ver, cuénteme. No. Este velado que está... El que está más para acá parece. Estoy bien. De espalda. ¿El que está de espalda es usted? No, Julio. Ah. Parece que es el de enfrente, ¿no? No. No, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nos causaba Julio! ¡Qué barbaridad! Y en esta escena además aparece con más gente, ¿no? ¿Cómo? ¿Algún pariente ahí? ¿Pariente? Un sobrino. Sí, un sobrino. Canta él. Un sobrino que canta. ¿Y qué canta? El tema central de la película, Palomita Blanca. ¿Y cómo se llama él? Eh... Danilo. Danilo. Alfredo Leal. Danilo. Él también fue arrastrado. Él es un humorista que está en Concepción, que también inició gracias... Daniel Humor. ¿Y qué pasó con Danilo? Daniel Humor. Él está radicado en Concepción. En Concepción. Claro. Ah, o sea, ahora no se ve mucho. Ya no ve mucho a su sobrino, ¿no? Sí, porque como él viaja también, entonces cuesta para... Cuesta, cuesta encontrarlo. Sí. ¡Adelante, Danilo! ¡Ah, viene también! ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Un gusto. Primero al homenajeado, por favor. Gracias. Es un orgullo poder estar con mi tío. Gracias a él, yo no fui a la universidad, así que estoy muy orgulloso. No, no, no. Es verdad. Soy artista gracias a él y todo lo que uno ha aprendido se lo debe a él. Asiento, Danilo. Muchas gracias. ¿Qué le parece este homenaje que quisieron darle sus hijos, sus nietos, sus sobrinos? En realidad, cuando... ¿Mereció o no mereció? Muy merecido. Es más. Él es... Yo creo que... Bueno, aparte de enseñar lo artístico que nosotros llevamos todos nosotros por sangre, por todo eso, y por lo que él lo inculcó, también lo inculcaron valores. Claro. Que fue lo más importante. O sea, nosotros somos artistas, pero con mucho cariño y mucho orgullo. Entonces sabemos lo que es el cariño de la familia. Yo sé lo que representa para él todo esto que está en la casa, sus hijos, sus nietos. Y... Lástima nomás que hay cuatro acá y son cinco, Julio. Cinco. ¿Qué pasa con Enrique? Tal vez está en el colegio, ¿no? Enrique. ¿Tú me dijiste que no es Enrique, no, Mónica? Sí, Enrique. Ah, que está trabajando en su colegio. Sí, él es profesora. ¿Y qué hace él? Además, algo con el espectáculo tendría que hacer, ¿no? Era artístico, claro. Él es músico. Él es músico. ¿Y qué canta él? Mariachi. 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 Fíjate acá, fíjate qué casualidad. ¡Adelante, Enrique! ¡Lleada, Mónica! ¡Dalea, Mónica! ¡Es que no sea el hombre! ¡Para más hombre! ¡Dalea! que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi padre, lloraré, no tengo tronos ni reina, ni nadie que me comprenda, pero si no siento el rey. Una piel en el camino, en el último destino, era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la reina. Tengo trono a mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el reina. Bueno, este homenaje para el rey de la familia, don Julio. Este homenaje para el rey de la familia, que es usted. Bueno, me imagino que ahora todos le van a dar abrazos, todos le van a dar besos. Así que yo me despido antes de que me empiecen a tapar, que soy chiquitita. Nos vemos mañana, ojalá que no me lleve un tiro de esos que han tirado por acá. Si estoy vivo, a las nueve paso lista. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias. 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 Yoconda Ruín. también. con la plaza. uno de ellos, pero vamos a ver si lo solucionamos en el camino. quiero. Quiero. Ahora. Atento. Desde Colombia. El gran mago Frediani. Bienvenidos a la Leona TV. Frediani. Es un gusto, un honor tenerte acá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para todos. La primera vez un gran proyecto. Se unen los dos parques de los hermanos para presentar un mega parque fabuloso en Cali. Están juntos unidos. Están trabajando juntos. Sí, señor. Qué lindo. Qué bonito. Qué bonito. Nos unimos en Cali. Qué bonito. Para presentar un mega parque. Y vamos. Hay un proyecto de hacer varias ciudades en Colombia. Desafortunadamente en Cali no pudimos sino armar 25 máquinas. Se nos quedaron más de 10 por fuera. Porque el terreno de verdad no daba. Y a pesar así se ve inmenso. Inmenso. Pero bueno. Vamos con todo. Por ahí estuve viendo unas imágenes. Así que. Frediani. Vamos a hablar de todos los temas que la gente quiere saber. Quiere informarse. Y bienvenido al programa. Tengo también en nuestro panel. Panel de invitados de olujo en esta noche de circo latinoamericano. A mi querido amigo. Luis Condemarín. Cascarita. Presidente de Sacite. Bienvenido a la Leona TV. Cascarita. Bravo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte para ti. Y para toda la audiencia. Para toda la gente linda que está conectada. Pues o que se conecta. O se conectará también. A la Leona Anabé. Es un honor. Un privilegio. Poder estar aquí. Un panel. Pues de. De calidad. Gracias por eso de. Líderes de América. Me la voy a creer. Que así es. Gracias. Estamos aquí. Felices de Lima. Perú. Contento. Contento de poder compartir. Poder conversar. Algo de gente. Para la gente. De circo. Feliz. 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 Esperemos que esta. Esta reunión. Sea pues amena. Y sobre todo. Grata. Para todos. Todos. Hermanos. Para toda la comunidad. Cercense. No soy. El. 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 Bueno. Quiero decir. Que más cascaritas. Recuerda que. Ya tienes un compromiso. Nos vamos a ver. Antes del congreso. Nos vamos a ver. En santiago de chile. Ya que estás como jurado. El. Estaliste elegido. Como jurado internacional. De los premios. No se marcha. Y que se entregan. Una vez al año. En el famoso. Teatro caopolicán. De nuestro país. Así que. Ahí vamos a contar. Vamos a conversar. Mucho de circo. Entre cirquero. Así que. Bienvenido a la Leona TV. Donde vamos a tocar. Todos estos temas. Gracias por estar aquí. Cascarita. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acordarse. Este servidor. Bueno. Cuando dijimos. Vamos a traer. Un líder de Bolivia. Y resulta que. Este líder. Nació en Chile. Este líder de Bolivia. Lleva más de 30 años. No sé si me equivoco. En los años. Más de 30 años. En Bolivia. Es el nexo directo. Que ha tenido el congreso. Y la asociación de marchis. Donde está participando. Como. En comisiones de disciplina. Y un excelente colaborador. José Muñoz. Todo el mundo lo conoce. Como Perita. Te doy la bienvenida. Pera. Bienvenido. A la Leona TV. A esta Leona. Muy especial. A este programa. Muy especial. Bienvenido. Perita. Para ti. Un aplauso. Para ti. Querido amigo. Gracias Gastón. Muchas gracias. Que me da. Una alegría inmensa. De. Primero escuchar. Lo que. Nos ha anunciado. Como lo dijo. Mi amigo. Gascarita. Los líderes. De Sudamérica. Muchas gracias Gastón. Eh. Porque realmente. Si nos han nombrado. Eh. Como líderes. Porque realmente. Estamos sacando la cara. Como debe ser. Por. Por el circo tradicional. Eh. Latinoamericano. Entonces. Para mí. Es un orgullo. De estar. Esta noche. Con los otros. Tres líderes. Con el amigo. Eh. También. Es un placer. De verlo. Y ojalá. Que. Se solucione. El problema. De. De Ecuador. Pues. Cebollita. Y. Dichoso también. De estar con ustedes. Esta noche. Porque. Hoy día. Justamente. Estaba conversando. Con una. Concejal. De acá. De la ciudad. Donde estamos. Acá. Actualmente. Y. Conversamos. Temas muy interesantes. Sobre el circo. Temas muy interesantes. En la cual. Bueno. En la conversación. Por ahí. Van a salir al aire. Estos temas. Un saludo también. Para toda esa linda gente. Eh. Que están viendo. El programa. Que son muchos. Son muchos. Un abrazo. Para todos. Desde Bolivia. Desde la chiquita. La chiquitanía boliviana. Eh. Donde se respira el aire. Más puro de América. ¿No? El aire marítimo. Más puro de América. Muchas gracias. Por esta invitación. Oye. Gracias. Tenemos problemas. De señal. Porque por ahí. Me están diciendo. Rafael Agualba. Se arregló. Rafael Agualba. Me está diciendo. Están congelados. Entonces. La señal de acá. De la ciudad de San Felipe. Es un poquito mala. Así que. Por eso. Yo creo que estamos con problemas. Con. Valladares. Que para mí también. Eh. Hay mucha gente. Que dice. Quién lo nombró. Eh. A ellos. Quién lo. Eligió. Como líderes de América. Eso sabes tú. Que me lo han dicho. Internamente. Por ahí gente. Esa gente. Que siempre. Está en contra. De lo que es contra. Entonces. Lamentablemente. Gústele a quien no le guste. Nadie nombra a nadie. Cuando hay una historia. Detrás de su vida. Una historia. Que no. No se la hace nadie. Uno la hace. Cuando. Por su trabajo. Por su dedicación. Por amor. Así que. Yo creo que. Estamos. Estamos bien. Con los líderes. Que hoy. Tenemos acá. En el programa. La verdad. Que. Para mí. Es un gusto. Tenerlo. Y. De hecho. Vamos a lo que nos convoca. A hablar del circo. En América. Cómo está el circo. En Colombia. Frediani. Vamos. Partamos por Colombia. Muchas gracias. Respecto al circo tradicional. Sigue su marcha. Sigue su rumbo. Sigue su destino. Sin dejar de. De entender. Toda la problemática social. Que se tiene. Por la ley 1493. Y por esa cantidad. De trámites. Que nos están ahogando. El circo. Colombiano. En estos momentos. Se está pidiendo. A gritos. Que se regule. La tramitomanía. Que se tiene. Y que los circos. Pequeños. Y medianos. No tengan que cumplir. Esos mismos requisitos. Que piden. Para los circos grandes. Lo que se pide. Es que se pueda. Eh. Socializar. Y que se puedan. Eh. Facilitar esos trámites. Para los circos. Porque. Eh. La ley 1493. No. 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 No genera espacios. Entre unos y otros. No importa. Si el circo. Es de 100 personas. O de 2000. Colombia. Todos sabemos. Que tiene. Más de 160 circos. La gran mayoría. Son circos. Pequeños. Circos. Tienen que luchar. Agreste mente. En todas estas cordilleras. Llanuras. Y valles. Y. Con los climas. Porque en Colombia. Se vive. Todos los climas. Que hay. Desde. El. Clima. Propical. Hasta el. Clima. La gente. Se. Se. Proclame. Una ley. De circo. Yo estoy muy triste. Y quiero comentarle a. A. Los cibernautas. Y a tu programa. La Leona. El año pasado. Para el mes. Noviembre. Diciembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Se hizo un trabajo. En todas las regiones. En el gobierno. Actual. Se nombró. Una ministra. Poetiza. Mujer de teatro. Artista. Por cierto. Y a nosotros. Nos dio mucha alegría. En especial a mí. Porque ya habíamos. Trabajado. En pandemia. Virtualmente. Con algunos proyectos. Lo aplaudimos. Eh. Fuimos a una reunión. Con la ministra. Nos tomamos las fotos. Con la ministra. Y vaya. La mala noticia. Que algunos. Ocho. O quince días después. La ministra. Fue despedida. Y al ser despedida. Prácticamente. Que hice trabajo. Se quedó. En el limbo. Se quedó. Ahí. Solamente. El recuerdo. El abracito. Y nada más. A mí. En lo personal. Eso me dejó. Muy triste. He pedido. Consultas. Y alguna de las personas. Que conocen. El tema. Me dicen. Que no. Que vienen cosas buenas. Para decir. No. No. No vienen cosas buenas. Para decir. Los trabajos. No se pueden perder. Máxime. Cuando se hizo. Una socialización. De semejante. Característica. Bueno. Eh. Para nadie. Es un secreto. Que hay. Dos. Grandes. Eventos. En América Latina. Y digo. Grandes. Eventos. Con todo el respeto. Con todo el respeto. Porque. Cualquier. Evento. Que se haga. En beneficio. Del circo. Tradicional. De carpa. En el hemisferio. Latinoamericano. Se debe respetar. Estamos próximos. Al mirar. Un evento. Magno. Como es. El cuarto congreso. Latinoamericano. De circos. Que se va a realizar. En Lima. Perú. No recuerdo bien. Las fechas. Por favor. Si me las recuerdas. Quince. Dieciséis. Y diecisiete. De agosto. Quince. Dieciséis. Y diecisiete. De agosto. Es el cuarto congreso. Es por consiguiente. Recordarle. A la comunidad. Cibernauta. Que nos ve. En estos momentos. Que Colombia. Era la que debería. De haber hecho parte. En su momento. Pero que. En su momento. Se desistió. Por. Porque. No había. La suficiente organización. No había. La suficiente preparación. Y Lima. Asumió. La responsabilidad. De antemano. A todos. Los peruanos. Que están realizando. Ese evento. Les deseo. Los mejores éxitos. Y ojalá. Pueda estar presente. Con ustedes. Así es. También. En. Casi. A todos. Los que están viendo. El programa. Eh. Le pido disculpas. Que en cualquier momento. Se nos pasa eso. Que. Se nos queda. Se nos queda. Se nos va. Congelado. Estamos igual que. Congelado. Igual que los niños chicos. Un, dos, tres. Congelado. Mientras vuelve. Si la señal. Eh. Cascarita. Eh. La verdad. Que estamos hablando. Cómo le va. Al Perú. Con la. Con la sociedad. Con los políticos. Eh. Ahora se viene el congreso. Donde tenemos que aprovechar cualquiera. Que nos abran un poquito las puertas. Para que nos metamos. De lleno. Al frente de. De. De las leyes. Para que. Se acuerden de que el circo. Eh. Peruano. Está vivo. Que el circo tradicional peruano. Está vivo. Y pueda tener. Puede. Puede ser tomado en cuenta. Cómo lo ves tú ahora. Que se te viene. Esta carga pesada. Del congreso internacional. De circo. Que uno lo hace con mucho cariño. En todo caso. Seguir. Me. Me escuchan. Sí. Espera un poquito. Vuelvo. Artiro contigo. Por favor. Artiro. Ok. Gracias. Entonces. Para nadie. Es un secreto. Que. Simultáneamente. Se va a realizar. El primero. Dos y tres. De agosto. Una. Convención. Llamada. La primera convención. Internacional. De circo. Tradicional. Se realiza. Eh. Organizada. Por la federación. Latinoamericana. De circos. Bajo la idea. Del señor. Héctor. Y el auspicio. De otros personajes. Del circo. Tradicional. Colombiano. Pero. Yo. Quiero decir algo. Lo hago. Con todo respeto. Sin el ánimo. De polarizar. Y sin el ánimo. De crear. Malos. Ambientes. Dentro de todos estos procesos. Cualquier hombre de circo. O mujer de circo. Debe de aplaudir. Y debe de respaldar. Eventos. Que conlleven. Al bienestar. A la mejora. Al progreso. Y al levantamiento. Del circo. Tradicional de carpa. En cualquier país. En cualquier ciudad. O región. No importa. Si este. O aquel. Pertenece. A una asociación. U otra. Pero. Hacer. Un evento. Como estos. No es fácil. Y. Quiero leer algo. Porque es la incomodidad. Que tiene. La inconformidad. Que tiene la comunidad. Colombiana. Respecto. De lo que está. Aconteciendo. En estos días. Con permiso. Les. Les muestro algo. Y pues. Lo voy a publicar. Miren. Hay un flyer electrónico. Que aparece. En las redes sociales. Donde dice. Primera convención. Internacional. De circo. De Colombia. 20. 23. Y aparecen. No sé. Si alcanzan. A ver allí. Es difícil. Ahí lo pueden ver. Y aparecen. Logos. De las diferentes. Entidades. De circo. De América Latina. Que lo están. Apoyando. Hay algunas. Entidades. Estoy enterado. Que no. Están apoyando. Este evento. Y en su defecto. Hay otro. Flyer. Que es. El que a mí. Me está causando. Un poquito de inquietud. Y que me gustaría. Que los alcanzadores. Lo pusieran. A conocimiento. Del público. Sí. Lo que dice. Abajo. Convención. Internacional. De circo. Tradicional. Es cierto. Sí. Lo habían sacado. No está. Ahora lo volvieron. Sí. Señores del pane. Cuando se habla. De circo. Tradicional. Y se organiza. Un evento. De esas características. Es para circo. Tradicional. O para todo. El conglomerado. De las diferentes. Áreas de circo. Que existen. En la nación. Es mi pregunta. Yo creo que no. El circo. Tradicional. Es uno solo. Su identidad. Debe ser una sola. Lo que es. El circo social. Contemporáneo. Callejero. O como se le quiera llamar. Hacen parte del circo. Hacen parte de la cultura. Nadie les dice que no. Pero hay otros espacios. Para que ellos asistan. Les explico. Por qué razón. Mire lo que pasa. Encuentro. Voy a. Voy a. Si claro. La imagen. Que aparece. Una cuarta. Convención. De circo. Internacional. No hablan. De circo. Tradicional. Pero es la cuarta. Convención. De circo. Y se realiza. En la ciudad. De Ibagué. ¿Dónde queda eso? En septiembre de. 12, 15. 16. Y 17. Ibagué. Tolima. En el. En el centro. En el centro. De Colombia. Entonces venga. Aquí. Aquí hay algo. Que yo no puedo entender. Cuarta. Convención. Internacional. De circo. Y teatro. Pero la convención. Que han organizado. Las otras personas. Dicen que. Circo. Tradicional. Mi pregunta es. Que hacen. Invitados. Del circo. Contemporáneo. En un evento. Que es única. Es única. Y exclusivamente. Para el circo. Tradicional. Me he enterado. Que. Creo. El Ministerio de Cultura. Les ha dicho. Que ustedes. Deben de invitar. Ustedes. Deben de hacer parte. De todo el conglomerado. Y me parece. Que la idea. Inicial. Era muy buena. Pero que ahora. Le den espacio. El circo. Contemporáneo. Para que haga parte. De un evento. De esas características. No tiene sentido. No le veo razón. Y. En nuestros momentos. Mucha gente. En Colombia. Porque me han llamado. Y me lo han dicho. Se están alejando. Del apoyo. Que en algún momento. Les estaba. Brindando. Bueno. Ahora. Tengo otra. Preocupación. Gaseadares. Sí. Se aproxima. Eh. El evento. De Perú. Ah. Vemos. Diferentes. Señores. Que hacemos parte. Del Congreso. Y no. He escuchado. Todavía. A mis compañeros. De Colombia. Quienes. Van a asistir. A Perú. Y quienes. Van a recibir. La responsabilidad. Del Congreso. Eso. Que sí o sí. Se debe. Y se tiene que hacer. En el 2024. En Colombia. Y ya estamos. A junio. Y eso a mí. Me tiene altísimamente. Preocupado. Porque nosotros. No aceptamos. La responsabilidad. En el 2023. Y la verdad. Me pareció. Muy inteligente. De parte del señor. Hernán Cardona. Presidente del sindicato. Que fue la única figura. Que se pronunció. En México. Decir. No estábamos. Preparados. Cedemos a Lima. Y vamos a estudiar. Y a trabajar. Para que el 2024. Se haga. Pero señores. Les pregunto. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Perú se acerca. Y todavía. No hemos hablado. Al respecto. Y eso. Me preocupa. Bastante. Ahí. Si lo digo. A título. Personal. Para terminar. Yo quiero. Dirigirme. Al mundo circense. Latinoamericano. Y decirles. La polarización. Nos está causando daño. El hecho de que tengamos. Ideas diferentes. No nos puede convertir. En enemigos. Así. El debate. Seguirá existiendo. Pero la unión. Tendrá que fortalecer. Desde todos los ámbitos. Y agremiaciones. El circo. Como tal. Pongo un ejemplo. El señor. Conde Marín. De. El señor. Conde Marín. De. De. Perú. Es líder. Cero. De una agremiación. Está trabajando. Por esa agremiación. Pero a favor. De un solo objetivo. Que se llama. CIL. Vamos a suponer. La señora. Hilda Luz. Porta Hurtado. También de Perú. Está trabajando. En otra agremiación. Pero. Está haciendo. La misma labor. Que con de Marín. En favor del CIL. Entonces. Que tenemos que hacer. Y a eso. Los invito. A todo. El gremio. CIL. No polaricemos. Más. No permitamos. Que un pequeño. Grupo. De personas. O una o dos personas. En especial. Generen. Semejante. Eh. Choque. De trenes. Y en estos momentos. En vez de buscar unión. Estemos. Divididos. Donde hay división. Hay autonomía. Eso es claro. Pero cuando hay división negativa. Lo que hay es. Broncas. Reyiertas. Odios. Envidias. Y pare de contar. Y a estos momentos. Estamos abocados a llegar allá. Y eso. No. Nos cae bien a nosotros. Vamos a seguir hablando del tema. Pero ya. Se. Reincorporó. A la reunión. Eh. Nuestro querido amigo. David Valladares. Eh. Cebolla. Todos lo conocen por Cebolla. Casi nadie lo conoce por David Valladares. Bienvenido. De. Líder de Ecuador. David Valladares. Cebolla. De Adaxe. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas? Está sin audio. Está sin audio. ¿Me escuchas? Te falta audio. Por ahí parece. Por ahí. Te falta audio. David. Abre el micrófono. No. Mientras. Mientras. Mientras él abre el micrófono. Yo tengo aquí. Varios. Varios. Está llegando. Mucha. 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 Respondencia. Soledad Cardoba. Dice. Córdoba. Dice. Saludo al chamal. No sé quién será el chamal. Pero acá hay uno. Un colombiano que es brujo poderoso. Dice. Señor Gastón. También haga. La invitación. Ahí está. Mira aquí dice. Haga la invitación. La invitación. Para la gran convención. Del circo 20 y 23. Agosto 1, 2 y 3. En Colombia. Y pídale a la virgen de Guadalupe. Por la unión del circo. A nivel internacional. Que ore por la convención. Yo le pediría a la virgen. Que orara por la unión. Mejor. Que por la convención. Porque ahí. Yo creo que. Uniría al congreso. Convención. Federación. Y asociación. Ojalá que la virgen. Pueda. Escucharnos. En esta parte. Dice. Atentos. Señor. Señor. Condemarín. Edison Cardona. Dice. Las agremiaciones. Colombianas. Estamos esperando. Las invitaciones. Al congreso. Peruano. Señor. Condemarín. Por favor. Una vez. Conozcamos. Las invitaciones. Estaremos trabajando. Y realizando tareas. Para llevar al congreso. Y de paso. La gran desansia. De recibir nuestra postulación. 2024. ¿Qué dijo el otro? ¿Qué dijo el otro? ¿Qué dijo el otro? Cascarita. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Entonces. Primero. Este. Qué bueno que está. Esta reunión. Se da para tratar. Temas del circo. Aquí en el Perú. Estamos. Abocados. A lo que es. El congreso. Está trabajando. Me sorprendí. Me sorprendí. Yo le he pedido mil disculpas. A. A. Pensé que ya tenían. Las invitaciones. Pero. Me voy a asegurar. Que. Estos días. Ya le estoy llegando. Porque. Se están repartiendo. Se están repartiendo. Las invitaciones. Se han comenzado. Por un orden. Tenemos unas comisiones. Y. Bueno. Hasta donde yo sabía. Se estaba entregando. Algo pasó. Algún retraso. Voy a. Voy a. Voy a coordinar bien esto. Pero si. Se está entregando. Queremos hacer las cosas bien. Entonces. Queremos hacer las cosas bien. Queremos ser en un orden. Tenemos comisiones. Y se están trabajando. Y en algún momento. Eh. La disculpa del caso. Porque no le chico. Pero ya debe estar llegando bien. Las. Las invitaciones. Porque. Se iniciaron ya. La entrega de. De. Lo que son las invitaciones. A todas las. Delegaciones. A todas las. Instituciones. Para este cuarto congreso. Que se va a realizar. Aquí en Perú. Lo cual. Estamos muy contentos. Estamos trabajando. Arduamente. Con un perfil bajo. Pero. Algo muy bonito. Algo novedoso. Tenemos una baile. Muy alta. Que nos dejó. Y bueno. Nosotros. Queremos dar la talla. Y en eso. Estamos. Esforzándonos. Y sobre todo. Eh. Ver esto. Ver el. El objetivo. Porque creo que. Aquí hay un solo objetivo. Levantar la imagen. Que las autoridades. Sepan que. El circo. No es solamente. Un arte. Es un. Tipo de vida. El circo. Va más allá. De una. Presentación. El circo. Eh. Es parte. De la cultura. Viva. De. Este planeta. Entonces. Este. Al Perú. Pobre. Cabe. Este. A nuestras autoridades. No solo de Perú. Sino de América. Y la gente. De circo. Que se. De cosas. Serias. Muchas autoridades, muchas personas piensan que la gente cívico es gente que solamente se divierte, es gente que solamente juega y arriesga la vida y qué sé yo, no va más allá. Y este tipo de actividades, pues lo que quiere es eso, mostrar, mostrar el verdadero cívico, por decirlo de alguna manera, el trabajo, la dedicación y el amor que se tiene de arte tan bonito, que muchas veces se ve lastimado, tomado peyorativamente, pero yo sé que esta actividad va a salir muy bonita, este congreso va a salir muy bonito y sé que el próximo año también estaremos en Colombia celebrando el quinto congreso latinoamericano. Mira, está Henry Nieto, lo está viendo y dice, él es yumbo, brujo o pintero, dice, no sé, no lo entendí. Edison Cardona dice, un saludo para nuestro gran amigo Cascarita, dice, y felicitarlo por presidir esa gran agremiación peruana que es así, te dice. Y después, Rafael Agualva, que lo está viendo desde Las Vegas, Estados Unidos, tremendo programa y panelistas de lujo, qué lástima que tienen mala señal. Pero ahí nos vamos arreglando en el camino. Henry Nieto dice, en el Perú, el circo tradicional vive con chelalón. Oye, ahí estamos, vamos, vamos a decir, logramos comunicarnos con David Valladares. Nos escucha David, buenas noches, bienvenido al panel, David. Sí, buenas noches, señor Gastón. Bien. Encantado de estar aquí, gracias por su invitación. Pues estoy escuchando a los diferentes panelistas y tienen diferentes ideas y criterios de lo que es el circo. Y una de las gran verdades es que todavía existe el egoísmo en nuestra mente, en nuestros corazones, y no desaparecemos porque unidos fortaleceremos un cambio. Lamentablemente, seguirá sucediendo en los diferentes países esa desunión, porque al crear una asociación siempre tienen los principios ideológicos falsos, porque cuando tú sirves y ayudas de corazón, tiene que ser en unión. No es necesaria que haya, no es necesariamente que hayan bastantes asociaciones. Pueden haber tres, cuatro, cinco, pero unidas pueden fortalecer los principios y valores que el circo necesita. La defensa de los derechos que siempre nos han mantenido en todos los países, los derechos que son las leyes que nos rigen en cada uno de los países. Esas leyes no las valoran las instituciones públicas o las instituciones privadas, porque el circo prácticamente está desconocido. En todo caso, hay que hacer un cambio, hay que buscar una asociación de derechos que verdaderamente respalde esos principios y esos valores y esas leyes que tenemos en cada país. David, a respecto a lo que tú estás hablando, que es totalmente entendible y prácticamente nadie te puede hacer el desentendido a lo que estás planteando. ¿Qué ha pasado después de tantos años? Ecuador solamente se rigió por una sola agrupación, institución con personalidad jurídica y que eso lo hacía como postergarse al resto de los compañeros ecuatorianos cuando aparece Adaxe, que ya Adaxe es muy antiguo, pero no tenía su cuerpo legal. Hoy a estar con cuerpo legal, los ecuatorianos volvieron a Adaxe. ¿Cómo acogieron que saliera esta institución que ya existía, pero no tenía el cuerpo legal que hoy lo tiene y que tú lo sacaste adelante? Felicitación al respecto. ¿Pero cómo lo entendieron la gente del Ecuador, los artistas, la gente gremial? Lo aceptan, pero no lo asimilan. O sea, todavía están en stand-by. Porque nosotros principalmente queremos darle motivos y opciones fundamentales que les van a servir. Primero, conseguimos que el Instituto de Seguridad Social ya nos acoja con ese derecho legal que todos los artistas, por ende, por ser trabajadores, ya van a gozar. Con 30 dólares pueden ya ahorita asegurarse bajo un régimen por horas aquí en el Ecuador porque la ley nos faculta, pero la institución se hace responsable para que cada artista, únicamente afiliándose, pueda gozar de ese derecho con 30 dólares. y puede gozar del derecho de cesantía, del derecho a los hospitales, al medicamento, a préstamos y en algún momento pues ya dejar su seguro y que se lo pueda hacer remunerado a través de una cesantía. Eso se ha conseguido en este poco tiempo. Y vamos por algo más importante todavía, que el municipio nos dé como dato un terreno para crear nuestra primera escuela de arte circense aquí en el Ecuador. Lo vamos a pelear y lo vamos a canalizar para que los artistas, como dicen nuestra creencia, Asociación de Artistas Profesionales Circenses Ecuatorianos, puedan profesionalizarse a través de una universidad o sea del Estado o particular y que con dos años de estudio teórico y que se pueda hacer en la escuela de la práctica le puedan otorgar un título que digan Artista Profesional. Felicitaciones. Eso vamos a canalizar este año, si Dios lo permite. Te felicito, David. Mucho has logrado ante un caos gremial del circo ecuatoriano. Porque cuando comienza el Congreso, gústele a quien no le guste, el que está uniendo todo esto en América es el Congreso Internacional de Circos Latinoamericanos. Y cualquier manifestación que salga después es una copia de lo que nosotros partimos. Antes de que hubiera Congreso, jamás se unieron los países como lo estamos uniendo nosotros. Jamás Ecuador tuvo derecho a voz y voto. Dependía de una organización. Jamás en los países se tuvo que escuchar a todos. Hoy podemos decir, va a haber una convención y ojalá que le vaya bien. Todo es bueno para el circo. Pero, ojo, hay que tener un respeto que la antigüedad constituye grado. Nosotros encendimos la primera mecha para que se uniera el gran conglomerado de circo a través de América. Yo te felicito, David, por todo ese trabajo. Pero en esta reunión de hoy especial tenemos a gente importantísima que están a cargo de algo, como es ASITE, como es ADAXE. Pero hay dos líderes que están trabajando sin ser elegidos para nada por el amor al circo. Y eso tiene un gran valor. Yo lo tomo así porque no necesita ser elegido para trabajar por el circo. Uno es mi amigo Frediani y el otro es mi amigo Pera, al que veo que nunca ha dejado de lado el trabajo por el circo sin postular un cargo, sin que sea nominado. Pera, te quiero felicitar por ese trabajo que haces silenciosamente y que en Bolivia hay un puro vocero ante la comunidad latinoamericana que se llama Perita y que es el que está siempre preocupado del circo que le botó el viento a la carpa, del otro que tiene un problema en el hospital, del otro que tiene eso. Por eso te quiero felicitar, por eso. Artiro Frediani, por ti, por ti. Gracias, Gatón. Gracias. Un momentico, señores panelistas, si algo es que me están informando, hay personas que están viendo en estos momentos el programa Señor Cordemarín y hay unas personas que me están preguntando y que le traslade una pregunta a la gente que está organizando esta convención que, vuelvo y repito, ojalá que les vaya bien, pero que no encuentran lógica que esa convención se vaya a realizar en una carpa de circo contemporáneo en la ciudad de Bogotá. Ahí veo que es una falla grandísima. Sigo insistiendo que algo no está bien en ese engranaje. Es el circo tradicional, se debe decir en la carpa de circo tradicional. Yo quiero agregar algo más a lo que está hablando Frediani. Si nosotros estamos haciendo, aquí hay un panel de lujo que podemos contestar cualquier inquietud y mejor preguntar cuando no se sabe antes de omitir una opinión. Hay mucha gente que opina y no tiene idea de lo que está opinando. Aquí hay cuatro países, cinco países involucrados para dar una respuesta que sea una respuesta sana en una buena medida por la unidad del circo. Así que cualquier pregunta, háganla por favor por interno a los panelistas o acá al panel central de La Leona TV y nosotros veremos quién la va a responder. Perita, estábamos contigo, estaba alabando tu condición de estar siempre presente ante cualquier adversidad, ante cualquier circense boliviano que lo necesite y eso tiene un trabajo y un mérito especial. Gracias a nombre de todos los circenses latinoamericanos, Perita. Gracias Gastón. Bueno, la verdad es la cosa cuando se me ocurrió esto de estar con ustedes en el Congreso, en el Marsich y bueno, yo te sigo a ti de cuando empezaste como líder sindical también me dio por esto porque la verdad la cosa es cuando hay muchos circenses chilenos más que nada que están fuera de su país, muchos tienen problemas y no reciben ayuda ninguna de alguna institución en Chedomilla y yo creo que hago un recurro a en Marsich y la verdad la cosa es que me conmovió el otro día porque me llamaron desde Montero que todavía están ahí la familia Rebeco de los hijos del Merengue me conmovieron porque me dijeron que yo tenía que estar ahí en primera fila cuando inauguren su carpa que ya está pronta pronta a terminar. Quieren que yo esté ahí como representación de Marsich y por el apoyo que yo le brindé dándole la veracidad de este grave problema que tuvieron ellos acá con su carpa. Bueno, trataré de estar ahí trataré de estar ahí con ellos y para mandar videos para mandar fotos. También lo que lo que a mí me gusta mucho también es que cuando cuando llego a alguna ciudad llegamos a alguna ciudad primero el dueño del circo es argentino como ustedes lo saben yo todavía me quedo un dejo chileno y cuando llego a alguna ciudad pues las autoridades nos reciben y nos abren las puertas nos brindan asiento nos invitan un cafecito ¿por qué? Por la presencia por el dejo y además por la preparación para conversar con las autoridades y de ahí yo me valgo para después concertar una entrevista ya sea con un concejal con el alcalde o con el intendente en la cual felizmente se me ha dado para hablar sobre sobre las problemáticas del circo aquí en Bolivia es una problemática muy grande Bolivia es un país muy noble es un país muy bueno para trabajar gente noble que le gusta el circo pero lamentablemente hay circos y circos como en todas partes y eso es lo que nosotros estamos sanando tratar de sanar con nuestro circo y donde vamos ahora mismo acá en esta ciudad que estamos no es para estar más de 15 a 20 días hubo un circo antes que nosotros que estuvo 35 días entonces ¿qué huella dejó ese circo? entre comillas también el circo dejaron escándalos borracheras robos y muchas cosas más en la cual las autoridades no quieren nada con los circos por estos lados que estamos nosotros que es la chiquitanía boliviana que estamos bordeando la frontera con Brasil entonces cuando nos ven llegar a nosotros ya cambia la cosa bueno esto será otro estilo de circo y se han dado cuenta porque han venido a ver el material han venido a ver la carpa todas esas cosas en todas partes que hemos llegado y nos han tratado con guante blanco y ahí yo me aprovecho meto lo del congreso meto lo de Marcis tengo mi documentación de Marcis se las muestro entonces dicen ah eso se llama organización entonces digo sí de eso se trata y yo les converso del congreso le hablo del congreso hoy día tuve una reunión en la tarde con una concejal de acá en la cual conversamos y le dije le expliqué todo lo que se hace en un congreso a lo que se quiere llegar en un congreso que ya es el cuarto congreso que se va a realizar y mi sueño le digo yo a todas las autoridades es que algún día nosotros acá en Bolivia también tengamos un congreso va a ser difícil pero no imposible es que tiene que ser porque aquí es la idea es la idea tenemos que llegar o sea nosotros estamos dando una vuelta eso que tengan claro todos los compañeros de circo que el congreso es de todo o sea y cuando decimos todos nos estamos hablando de un país desarrollado como Estados Unidos dejando fuera Bolivia o Ecuador o Colombia no es de todo o sea a todos nos corresponde un año tener el congreso en nuestra tierra y organizarlo y que vengan todos los compañeros a prestarle el apoyo como se le ha prestado a todos los circos y por eso a todos los países por eso Pera que bueno que hacer conciencia y ojalá que hagamos estos programas más seguidos porque prácticamente empezamos a aclarar la duda a mucha gente que aún no tiene clara la idea o que todavía sigue alimentándose con una una falsas falsas expectativas que por ahí detractores del congreso echan a correr la bola y gente muy sana llega a creer entonces yo creo que tenemos que hacer estos programas para que la gente entienda de una vez por todas que estamos detrás de la unidad del circo latinoamericano y que hay que dialogar más dialogar más antes que actuar aquí estamos actuando y no hay diálogo y ahí es cuando la gente se siente se siente ofendida se siente menoscabada por eso espera yo tengo aquí varios me siguen llegando lo están viendo de todos lados dice Giovanna Cártez de Chile saludo a mi gran amigo Cascarita pronto Perú carajo amo esta tierra dice Manzana Canuto dice excelente el trabajo de Ecuador te felicitan David te están felicitando acá Marcela Cártez dice saludos a Perita te mandan saludos Perita brujo poderoso este es un mensaje para para Frediani porque él sabe que estoy hablando dice todos apoyando a la convención de Circo 2023 en Colombia por respeto a la unión de los empresarios colombianos Marisol Herrera y saludos para todos ustedes Dios les bendiga siempre un abrazo fuerte brujo poderoso dice la conversación es de circo como el evento que va a hacer Gastón en el 2024 entonces es tirar respeto unión y respaldo por el trabajo de estos grandes líderes colombianos que se la están peleando y se la están jugando dice saludos cordiales dice acá dice la idea tenemos que llegar o sea nosotros estamos dando una vuelta eso que tengan claro todos los compañeros de Circo que el congreso es de todo o sea cuando decimos todo al igual que la convención de Circo es de todo 2023 de Colombia que opina al respecto en este caso a brujo poderoso frediani no se te escucha frediani estás no se te escucha estás mudo estás mudo ¿me escuchan? ahora sí ahora sí ok las opiniones que den todas las personas deben de ser respetadas así no se compartan y cada quien es responsable de lo que de lo que dice habla y opina respecto de una organización yo sigo yo sigo insistiendo que en este caso respondiendo al señor Sebastián Santeiros quien pues su pseudónimo es brujo poderoso es que hombre todos los eventos que se hagan en beneficio del circo bienvenido sea pero si es una cosa muy clara la convención internacional de circo que se realiza en Colombia es organizada creo por tres personas o más que desafortunadamente algunas agremiaciones de este país pues no la están respaldando y esta gente está haciendo su trabajo porque para que esto salga bien lo que a mí me incomoda señor Sebastián Santeiros y señores circo tradicional colombiano y que le está incomodando a muchos vuelvo y repito si esto es un trabajo o un unión de personas para hablar de circo tradicional para traernos buenos resultados al circo tradicional porque tenemos que tener inmiscuidas otras áreas de circo que históricamente no nos han dejado gratos recuerdos eso es lo que estamos criticando y es lo que yo estoy criticando aunque estoy muy al margen yo por los grupos no he vuelto a opinar por mis redes sociales no hablo de ese tema pero quiero ser muy respetuoso con esos organizadores háganlo háganlo que ustedes crean que sea bonito y en bien del circo pero tradicional tomas eso que tanto trabajo nos cuesta porque ayer era evento circo tradicional y hoy ya es evento circo pero circo general no está bien y vuelvo y repito como que se va a hacer en una carpa de circo tradicional de circo contemporáneo en la ciudad de Bogotá señor santeiro si usted mañana me va a dar palo todo el que ya me estoy imaginando en las redes sociales está bien esa es su forma de opinar y de hacer las cosas pero pregúnte a los señores de la convención a esas tres personas que la están organizando cuántas agremiaciones colombianas a título propio los están apoyando y de qué manera están perdiendo el rumbo de esa organización por qué tiene que estar en circo contemporáneo inmiscuido en alguna actividad cultural que es solamente para el circo tradicional eso es lo único que pido explíquenos eso para nosotros tener claridad y aquí dice don Javier Palma dice saludo a los líderes de América que están ahí y al gran líder latinoamericano de todos los tiempos al amigo Gastón muchas gracias don Caiviquiño muchas gracias Brujo Poderoso dice oremos por toda la actividad del circo de carpa exactamente señor señor Brujo Poderoso eso oremos para que todo salga bien y que todo lo que se organice por el bien del circo tenga un resultado porque todo lo que sume es bueno no lo que todo lo que se haga es suma para para el circo qué te parece David lo que dijo recién penita ojalá tener el congreso en Bolivia tú lo has pensado el congreso para Ecuador que alta falta le haría a el Ecuador un congreso para avivar a las autoridades ante el circo ecuatoriano que está siendo tan discriminado a través de las autoridades porque yo creo que ustedes todos somos discriminados en todos los países pero Ecuador es como que también se la está llevando de favorito como discriminan al circo ecuatoriano como lo ves tú por supuesto sería muy importantísimo justo hace unos tiempos atrás estuvimos en una reunión con Javier Palma que es parte de ADAXE parte de la directiva y justo le opiné eso le dije ojalá en dos años estemos bien para poder fomentar el congreso aquí en Ecuador que sería importantísimo ya que las autoridades siempre han manoseado el circo tal como sucede en Colombia que le piden 18 o 20 permisos cuando el circo debería tener 4 o 5 máximo no puede tener más y por sobre todas las cosas vamos a comentar la escuela de arte circense y profesionalizar al artista aquí en nuestro país con una con un diploma o un título de una universidad con eso vamos a comentar más que las autoridades comiencen a creer en el espectáculo del circo muchos artistas han salido sin contratos laborales sin trabajo por ahí han tenido accidentes han tenido infinidades de cosas que les han pasado porque no ha existido una asociación que respalde a ese artista que esté consciente de dónde se va cómo se va y estar pendiente de que le vaya bien con la escuela nosotros vamos a fomentar eso y las autoridades tendrán que abrirnos las puertas porque somos una institución de derecho laboral en todo caso hay que avanzar la unión hace la fuerza la unión es lo más importante y como usted dice señor Gastón usted fue el pionero del Congreso Internacional de Circo y nosotros vivimos escondidos porque los fanáticos de otras asociaciones nunca le dieron a conocer a la gente lo que estaba sucediendo en América por el egoísmo usted me invita hoy a este conversatorio y ese mismo día yo subí a las redes sociales para que la gente se entere de lo que está sucediendo he subido a las redes sociales el cuarto congreso del Perú para que ellos se enteren y que se afilen y que puedan asistir a un congreso eso es que es de todos nosotros a aprender a socializar a conocer a entender más la problemática cómo están los circos en otros países nosotros vivimos retrasados en comparación a Chile Colombia Argentina Brasil estamos súper atrasados el sistema de circo porque aquí siendo un país tan pequeño también existió la desunión por personas que han liderado pero falsamente una asociación en todo caso que el congreso del Perú sea exitoso y yo aspiro que en unos dos años podamos estar preparados ya para recibir al congreso aquí en el Ecuador trabajemos por eso David trabajemos por eso porque aquí tengo yo mucha gente dice sí dice Bolivia y Ecuador se merecen el congreso lo dice Marcela Carter y creo que está muy bien dice Juan Oscar Ramírez dice un saludo Gastón saludo a Perita viva el congreso del circo viva Chile dice Romina Martínez Fernández saludo al gran Perita de Bolivia siempre preocupado por el circo y sus amigos ¿qué te parece Pera? aquí el señor brujo poderoso el señor brujo poderoso me desmenucemos esto porque hay una buena intención de este señor pero es bueno que contestarle para que sepa lo que está sucediendo dice Gastón haga la unión por el circo usted es un hombre que tiene la forma de hacerlo no más pelea con Felipe Ever o con Domínguez hagamos unión yo le quiero contestar a él que con don Felipe tuvimos unos problemas primero originalmente pero yo cuando fui a Colombia fui le estreché la mano y le dije discúlpeme don Felipe trabajemos por el circo en unidad olvidemos lo de la rencilla olvidemos tanto le pido disculpas porque si yo le dije alguna mala palabra y lo disculpa a usted por lo que me ofendió también le dije mire o sea eso para que usted vea que yo he tratado de hacer la amistad con Ever Pompeyo somos amigos de niños de niños y después que había mucha gente tratando de interferir para ponernos mal yo llegué a Cali y lo abracé y le di un beso y todos se morían de la risa porque yo le he dado un beso a Pompeyo que todos creían que lo íbamos a pelear y no es así los circenses no debemos pelear y con Néstor Domínguez la verdad que es la cosa más curiosa que me ha sucedido estos últimos tiempos Néstor de repente él me acusa de haberle robado el congreso a Colombia y a él se lo ha dado a Perú como que si yo fuera un mafioso y él se olvida de que fuimos amigos siempre o sea y eso es falso totalmente falso porque yo no le di nada a Perú y no le quité nada a Colombia esas cosas los que fueron allá hay videos escritos entonces si él tiene algo personal con Gastón Maluenda él no podría involucrar al Perú al congreso de Perú solucionarlo dialogar con Gastón Maluenda entonces como ve usted esta cosa no es problema de entendimiento hemos tratado de hacer montones de veces cuando fui a Colombia me entrevisté con la gente de la federación y con Moisés que siempre fue mi sobrino fue mi sobrino desde niño que ya se olvidó de eso ahora ya yo no soy el sobrino de él no es mi sobrino entonces no soy el tío entonces le hablamos y le mandé una carta hermosa yo diciéndole que conversáramos antes de ir al congreso de México que por qué no hablamos dialoguemos y vamos todos juntos al congreso de México vamos pues ahora sería hermoso que todos estuviéramos en la convención de Colombia después todos en el congreso de México mira que anduéramos todos en la mano esa era la idea nunca jamás se me contestó señor Brujo Poderoso yo he tratado por todos los medios llegar a un entendimiento tuve una conversación todos estos días no he parado de tener reuniones personales con el señor Carlos Guillaumín estuve reunión he tenido muchas reuniones con Cascarita he tenido muchas reuniones con gente de decir con el señor Frediani con el señor Cerruchín con mi gran amigo Cardona Mitrovi he tenido que si yo fuera por desunir hablaría todas esas cosas que son internas mías que hemos estado conversando para tratar de llegar a una unidad ojalá algún día tengamos una unidad pero tiene que ser una unidad con respeto no podemos a la gente agredirla verbalmente o de repente pasarnos mentiras a hacer la verdad porque los argumentos son los que dejan las historias aquí hay cuatro personas que la nombró de líder la vida la nombró de líder porque están luchando por el circo porque no están con su familia porque no están disfrutando con su familia David jugando a la pelota que le gusta el fútbol Frediani haciendo la magia que hace el representante el Pera lo que le gusta Condemarín siendo profesor que es un profesor es porque son líderes porque quieren el circo y quieren defender al circo y apoyar al circo eso es todo amigo poderoso yo siempre estaré abierto para cualquier reunión para cualquier charla para que servirnos un café y tratar de arreglar el mundo de acuerdo a las diferencias que uno tiene y que nada sirven apoyan al circo tradicional en el circo tradicional como dijo Frediani podemos tener diferentes opiniones diferentes verdades cada uno tiene su verdad pero respetémonos entre todos para que la gente sepa porque ¿cómo quedamos ante la autoridad? si nosotros estamos pidiendo al ministro de cultura de Colombia el patrocinio para el congreso de Colombia el 2024 y hoy hay una comisión que está pidiendo el patrocinio para la convención del 2023 o sea ¿de qué se estamos hablando? o sea están divididos los circenses o sea no estamos haciendo un flaco favor ante los ojos ante la gente que está viendo o sea estos callos no están unidos están tirando cada uno no están en una convención no están en un congreso ellos deberían estar todos juntos entonces la verdad que estamos haciendo el ridículo ante la opinión pública al presentar diferentes batallas que deberían ser unidad para la defensa del circo a nivel latinoamericano ese es mi punto de vista y hay gente que perdóneme que me explayen esto prometí no explayarme pero uno se apasiona la apasiona uno de repente le juega en contra hay gente que se presta y al final pasan a ser títeres de gente que tiene otros intereses económicos otras intenciones y ellos con muy buena intención quieren organizar un evento y están facilitándole gratuitamente una intención de mala onda a otras instituciones que se están aprovechando de esa buena intención esa es mi manera de pensar que no le iba a decir pero la dije que es mi vida dice aquí déjate mirate un poquito déjate me dice Romina Martínez dice saludo al gran perito de Bolivia siempre preocupada por el circo Alexis Córdoba dice saludo don Gastón de Circuba un abrazo que viva la convención circense saludo a mi compatriota Lázaro muchas gracias manzana uno para todos y todos para uno en el circo dice brujo poderoso hay que orar por estos líderes de circo de carpa y buscar el progreso así señor brujo manzana dice para cualquier tema es pro del bien del circo tienen que unirse todos para todos reúnanse para adelante fantusis desde Chile dice brujo poderoso y oraré a la santa virgen de Guadalupe la santa patrona por todos los líderes del circo de carpa muchas gracias ahora sí cascarita ahora sí contando lo que decían los bandelistas compañeros ahí en esta reunión que si este el objetivo es que las autoridades entiendan y sientan y comprendan que el circo es un arte un arte vivo somos parte de una cultura viva y de todo lo que sume o todo lo que se realice toda actividad que se realice en el circo es buena es buena cuando esto suma recuerden recuerden que nosotros nos estamos mostrando a las autoridades para que nos respeten y nos den el lugar que nosotros merecemos como gente de circo pero si nosotros como gente de circo no nos respetamos ¿cómo vamos a pedirle a las autoridades que nos respeten? o sea eso tenemos que tener en cuenta tenemos que entender que la gente de circo son gente son gente especial es un don divino que tenemos la gente de circo que muchos de nosotros no necesitamos un título para manejar las finanzas en el circo para manejar la infraestructura la parte técnica del circo miren todas las bondades o las cualidades maravillosas que tiene la gente de circo la desunión la desunión lo que nos va a llevar es a perder a traer el circo abajo y si hoy nombramos solamente dos cosas la primera la desunión que nos ha llevado que el circo pierda los animales porque si hubiéramos estado unidos tenlo por seguro que no se hubieran perdido los animales así es otra de las cosas que otro de los perjuicios o de las cosas que se notan por la desunión es que ya no hay locales ya no hay los locales tradicionales que las autoridades dejaban para el circo no hoy hoy estamos luchando para conseguir una una localidad o un lugar donde instalar el circo y si seguimos en esta desunión tenlo por seguro que el circo amenaza en desaparecer y hoy es el momento y el congreso es una de las cosas que tiene que fortalecer que tiene que ayudarnos que tiene que unirnos para levantar la imagen del circo para decirle a las autoridades que estamos necesitamos que nos que nos decreten patrimonio cultural inmaterial eso es eso es ese es el objetivo es el objetivo pero 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 estas estas contiendas el problema que tú tengas con Juan con Pedro no tiene que involucrar a toda una comunidad arrastrar arrastrar eso es lo que hasta ahora no entendemos cuál es el beneficio cuál es el beneficio de 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 querer hacer una cosa con mala intención eso es lo que tenemos que entender el cirquero siempre ha sido siempre le ha gustado la competencia pero esa competencia buena esa competencia sana nos ayuda a sugerir que nos levanta que nos impulsa esa competencia de que yo vi que él tiene una portada bonita pues yo voy a hacerla mejor esa competencia sana puede me entiendes pero cuando utilizamos una competencia mala una competencia no sé qué título ponerle que en vez de unir destruye nos hace daño nos hace daño y eso nos está conllevando a lo que estamos viviendo a lo que estamos pasando escuchaba ahí a uno de mis compañeros decir que le piden cuántos documentos para para darte la autorización de circo hoy hoy mismo aquí en mi país he conversado con algunos amigos de circo que la municipalidad no le quiere dar permiso para para el funcionamiento del circo míralo hasta dónde estamos llegando porque justamente porque hubo pleitos porque hubo problemas por esas cosas por esas cosas que dicen somos gente de circo pero pensamos diferente nos olvidamos que somos gente de circo pensamos diferente y esas cosas nos dividen yo creo que estos esta esta reunión estas palabras sirvan como reflexión aquí nosotros yo creo que la intención es llamarle la atención sino llamarlos a la reflexión que tenemos que si en verdad amamos al circo pues busquemos la unidad no busquemos disculpen la expresión figurar dejemos el ego del agado y vamos por nuestro arte por nuestra cultura eso lo queríamos necesitar Perita ¿a qué se debe que en Bolivia hay tan pocos líderes como que cada uno tira para su santo para su circo cada uno quiere sacar adelante su circo y falta esa unidad porque Bolivia es un país pequeño entonces necesita más unidad para poder trabajar mejor porque tiene muchas necesidades como gremio circense y no veo esa figura te pongo como ejemplo yo veo mucho en las redes sociales y hace pocos días vi el día del payaso Santa de Cruceño parece algo por ahí el día del payaso Cruceño y en un circo muy bonito pequeñito pero muy bonito unos artistas muy bien vestidos un globo bien presentado un coreto bien bonito me dio mucho gusto de ver eso y ni un dirigente ahí acompañando a los payasos a los artistas después vi la muerte de un payaso que era del circo de un muchacho muy joven que habla mucho en las redes sociales de un circo de ahí no me voy a acordar y este muchacho falleció este payaso hijo de un payaso falleció y en el cementerio hicieron cualquier homenaje para él y ni un dirigente como no era un compañero ahí que diga adiós gracias por haber sido de circo o en el día del payaso un dirigente que sea el vocero porque existe poca pocos líderes en Bolivia a Pera mira antes que nada ¿por qué celebrar el día del payaso gruseño si en todo Bolivia hay circos? los circos no son de Santa Cruz hay circos que son cochabambinos hay circos que son paseños y ¿por qué celebrar el día del payaso gruseño? no le encuentro motivo no le encuentro no le encuentro ninguna gracia eso yo la verdad te lo digo y justamente tú lo dices porque porque no hay líderes es que no se hacen los líderes no se hacen uno no lo busca no hay gente capacitada como para decir me gusta esta persona porque esta persona lucha por el circo trabaja por el circo se esmera por el circo no hay quien diga eso no hay son muy callados solamente ellos se limitan a trabajar a bolear más que nada que se llama eso y con que le paguen y se vayan y se acabó y ya no no buscan a personas líderes no lo buscan mira precisamente cuando estábamos conversando acá acá me llegó por arriba me llegó un mensaje que el alcalde me invita a una reunión almuerzo para mañana por la problemática de un terreno que acá no hay terreno para circo nosotros estamos trabajando en una parte delantera de un cementerio y no hay no hay terreno siendo tan chico entonces yo le dije al pasar nomás le dije al secretario al alcalde que me gustaría conversar con él por la problemática de un terreno recién hace poquito me llegó acá un mensaje una reunión almuerzo me invita el alcalde mañana para conversar sobre la problemática del terreno para circos acá en San Rafael mira yo no soy líder de acá de Bolivia tú sabes que acá en Bolivia cada uno rema para su lado entonces lamentablemente y los artistas entre comillas también porque a los artistas acá casi los inventan no nacen como artistas casi no inventan acá son muy pocos los artistas que realmente son artistas por eso aquí cuando estaba por ejemplo volviendo a a la Marcela Carte cuando estaba acá la Lala con su familia ahí teníamos gente tradicional de circo chilipeno ya había mucha gente de circo acá tradicional ahí está Ramón Correa con su esposa que son gente la misma Mara la Chulín yo estoy la Chulín el Luquete entonces nosotros nosotros yo lo personal yo siempre he pensado esto he conversado con muchas con muchas personas en la cual lo que pasa es que ustedes no hacen los líderes tienen que ser líderes acá que los represente pero no solamente Santa Cruz Santa Cruz no es Bolivia nosotros necesitamos líderes acá para que nos representen pero para todo Bolivia hay problemática solo de terreno solo de terreno acá no hay que pidan 20 documentos 30 documentos acá no hay eso no existe acá nosotros manejamos esa parte de los permisos para pagar los permisos me tocó a mí que nunca hago eso de representación me tocó a mí lo abaratea la mitad de lo que nos habían cobrado entonces son gente dóciles fáciles las autoridades pero para eso hay que tener una persona líder que se preocupe de esto pero no para Santa Cruz para todo Bolivia ya entonces así vamos a lograr alguna vez tener gente pudiente en esto de lo que es el circo que sepa manejar el circo lo que es sindicalismo más que nada ya para lograr yo quiero ver ese sueño es mi sueño de un congreso acá en Bolivia porque si fue un éxito en Chile fue un éxito en Brasil fue un éxito en México va a ser un éxito también acá en el Perú yo sé que va a ser un éxito va a ser un éxito en Colombia en Ecuador cuando lo hagan va a ser un éxito porque esto se va agrandando esto es una bolita de nieve que está cayendo recién de la cordillera y tú sabes lo que lo que lo que hace cuando llega a su final porque es terriblemente están arrasando con esto de los congresos yo me he dado cuenta lamentablemente cuando tú me invitaste al congreso del Perú pero yo estoy tan abocado en el trabajo acá que yo te hemos conversado internamente estoy tan abocado en este trabajo Gastón cuánto me habría gustado estar ahí para presentarte también las problemáticas de acá de Bolivia y apoyar a Cascarita que es un hombre muy trabajador mira acá dice Alexis Córdoba Ortega el tiempo que estuvo en Chile uno de los que se preocupó de los animales fue Don Gastón que los llevó para su parcela y cuando tuve problemas con un empresario Don Gastón fue el que me ayudó eso pasa que en Bolivia dice él Javier Palma Javi Quiño dice compañero para que les llegue la invitación ya sea a las organizaciones dueños de circo artistas y demás personas vinculadas tienen que enviar sus datos a la compañera Jacqueline en Perú y así tendrán su invitación personalizada es así Cascarita como lo que está hablando Javier Quiño exactamente exactamente pero no hay ningún problema me la pueden enviar igual lo admitimos si hay comisiones y ya que está encargada de eso Jacqueline está encargada de esto y de hecho yo voy a comunicar que todavía no se le recibió a la gente de Colombia vamos a ver algo pasó porque ya las invitaciones están hechas no sé pero de todas maneras si alguno no le llegó me pueden hacer llegar a mi personal para remitirlo y van a recibir sus invitaciones todos todos tienen que recibir su invitación este muchacho que Alexis Córdoba Ortega que tú debes conocerlo Perita dice que en el circo de Morecuá es donde falleció el muchacho al que estábamos hablando que nadie lo acompañó nadie Esteban dice saludos desde Coronel Octava Región dice Alexis Córdoba Ortega aquí en Bolivia hay dos sindicatos dice está diciendo este muchacho Marcela Cartes Faría sí era muy linda época pero igual Perita deberías ser tú el líder juntar a la gente y hacer el congreso sería un éxito Cascarita allá voy allá Cascarita voy a ir por mi cevichito dice Joana Cartes escúchame ya que habla Joana te voy a contar cuando estuve en Bolivia y recuerdo yo esto señor que el padre descanse Dios lo tenga en su gloria Oscar Cartes me invitó fuimos a una reunión a un lugar que se llama si no recuerdo el Chiriguano creo que es el Chiriguano allá en Santa Cruz y ahí había un local donde estaba Eti había mucha gente en el circo ahí y comenzamos a darle una charla y se iba a formar el sindicato no recuerdo la fecha exactamente en qué año fue pero el señor Oscar Cartes él encabezaba esa agrupación y se iba a formar el sindicato lástima tuve que regresar a Perú y no sé cómo quedó pero sí hubo la intención ya hace muchos años hubo la intención y hubo mucha gente yo recuerdo en esa reunión hubieron casi 100 personas y como te repito se hizo en el Chiriguano entonces Bolivia hace muchos años que tiene la intención y falta líderes falta líderes se necesita yo te comprometo a ti y de repente ahora que la tecnología nos une podemos nosotros dar una charla y crear líderes líderes para que Bolivia pueda tener sus representantes sería hermoso eso este es un trabajo de esto el Congreso debe aportar en esto estas charlas estos seminarios la formación de líderes gremiales oye acá hay un mensaje de Colombia Frediani dice Jorge Quevedo Martínez saludos para todos del payaso Metiche Junior de Colombia saludos eh lo ubicas eh Frediani payaso Metiche Junior bueno en Colombia tenemos un payaso que se llama Metiche famoso muy popular saludos para él este el hijo tiene que ser Jaime Gallón pero no 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 saludos para él de parte de todos los panelistas y de la Leona TV exactamente ahí el eh eh Frediani eh tú eh cómo crees que en el Congreso de Perú cómo tendría que ser la presencia de Colombia para consolidar lo que va a ser el futuro Congreso porque ya partiendo el Congreso de Perú ya Colombia está arriba del del Congreso siguiente ya prácticamente está Perú haciendo su Congreso pero ya su guardaespalda ha preferido ahí los líderes de Colombia que tienen que estar esperando la aposta para que el próximo año estemos todos con Colombia ¿cómo lo ves tú? ¿cómo debería ser ese traspaso para Colombia? debería de haber una presencia masiva de voceros y líderes del circo colombiano bastantes por obvias razones primero por la cercanía y segundo por la responsabilidad oficial que nuevamente se va a adquirir no creería que una o dos personas deberían de ir a nombre de Colombia a recibir semejante responsabilidad deberían de ser varios y desde ya estoy invitando a todos esos grandes voceros porque Colombia tiene muchísimo mucho mucho tiene mucho muchísimos buenos líderes que pueden hacer que pueden hacer de esta de esta organización 2024 algo maravilloso me permite con todo respeto voy a enumerar a varios a varios algunos de ellos algunos de ellos tienen un potencial muy grande y voy a nombrar a uno de a una de esas personas que sin ser de circo tradicional pero que en los últimos años ha estado mezclado ha estado mezclado y anexo al sindicato ocupando diferentes cargos ese es el señor Hernán Cardona Marco Donner un hombre con una diligencia y una capacidad de gestión muy grande él debería de estar en en Perú representando al sindicato tendríamos a tenemos al señor Henry Nieto que representa una agremiación de circo en su local de Gadosme Cundinamarca en Bogotá y la corporación Gensel es un hombre también que que tiene capacidades de liderazgo mire perdónenme que lo nombre pero es mi punto de vista el mismísimo señor Felipe Acero y otras personas es que Colombia tiene líderes en todas las en todos los rincones miren la costa norte colombiana o sea lo que conocen ustedes como el Caribe de Colombia donde está el bar allá hay personas que tienen una capacidad de persuasión de gestión y de trabajo que deberían que deberían de estar en Perú y no solamente en Perú sino en cualquier evento que vuelvo y repito traiga resultados positivos para el circo desde ya yo los invito a todos a todos los que son de circo en Colombia y que les duele y que sienten esto con la misma pasión como yo lo siento hombre péguense la rodadita Perú vayan al festival vayan al festival y demostrémosle a los peruanos y al congreso latinoamericano que tan capaces somos de asumir esa responsabilidad que en el 2023 no pudimos repito por falta de preparación por falta de dinero y también pues por falta de conocimiento de cómo se organiza esto es lo que veo yo hay que ir a Perú sí o sí no veo otra Oscar Aliro Rodríguez la desunión de los circos en Latinoamérica es el ego personal de los dirigentes que quieren sobresalir si se unieran por un año el circo latinoamericano tendría una fuerza increíble Jorge dice Jorge que mire lo que dice Jorge Quevedo sí sí eso es cierto no nos podemos no podemos seguir acusándonos no podemos seguir acusándonos que es que usted quiere ser más protagonista que el otro así es y usted es el único protagonista y resulta que es más protagonista él no podemos seguir acusándonos en eso todos queremos ser protagonistas sí está bien pero seamos protagonistas de la parte buena de la película no seamos los antagónicos porque cada vez yo he cometido errores todos he cometido errores y muy graves eso es cierto soy un ser humano pero no creo que a todo que a todo momento como se me señala a mí en Colombia que es que yo quiero ser el protagonista y que si no estoy ahí estoy entonces atropellando no no venga no esto no funciona así para mí yo quiero ser protagonista pero de la parte buena invitando a que todos los demás hagan las cosas en bien del circo eso es todo dice este muchacho Jorge Quevedo Martínez yo soy el hijo de metiche del banco Magdalena parece parece que está justamente el que tú estás diciendo ya me ubiqué ya me ubiqué ya 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 correcto saludos grandes saludos grandes ya ya me ubiqué Marcel Marcela Carte dice si Cascarita si Cascarita se formó el sindicato y Tomate fue el presidente había muchos chilenos era muy lindo había mucha unión en Bolivia se está acordando Marcela Cascarita claro 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 me acuerdo con esto Tomate bueno este año se hizo unas cosas muy bonitas que pude obtener alguna documentación de acá de Perú y se la dejamos también como referencia se veía entusiasmo y se veía unidad en Bolivia no sé qué pasó en los últimos años pero yo pensé que se iban para arriba porque había mucho entusiasmo y mucha gana de unidad pero me imagino que por ahí apareció el famoso ego y es el que divide a veces no solamente las instituciones sino las personas y eso es lo que daña a veces las agrediaciones dice acá Carlos Hernández Cascarita que el ego divida a las personas vaya y venga pero no a las instituciones usted voy a poner un ejemplo claro qué sería de nuestras cinco repúblicas Venezuela Ecuador Colombia Perú Bolivia si no hubieran si no se hubieran dejado contaminar por el ego particular de cada uno de esos patriotas seríamos la nación más poderosa de América por todas nuestras riquezas lógico el ego destruye destruye la dignidad personal de cada individuo y cuando ese individuo se siente atropellado también por tratar de salir adelante se lleva por delante a una institución y acaba con toda la institucionalidad en eso el circo tradicional latinoamericano está fallando porque los europeos no hacen no fallan así nosotros sí no vamos a pretender creer que porque ellos son mil años más últimos que nosotros entonces es que nosotros no somos capaces el día que pensemos en beneficio de la institución ese día lograremos grandes cosas pero mientras sigamos pensando en el yo yo y yo nos fregamos no vamos a llegar a ninguna parte Carlos Fernández dice buenas noches mi gente de circo Peluchín desde Bogotá Colombia les saluda dice que bueno no es no es no es un hombre de circo Carlos Sache Fernández Peluchín no es un hombre de circo pero es un líder es un hombre de una de una de una centracidad diría yo muy correcta es un hombre que ha estado conmigo en diferentes procesos y es ese es como el apaciguador ese es como el hombre que calma las cosas cuando todo está pues en completa revoltura un abrazo grande para él y para terminar esta intervención de líderes yo quisiera invitar al señor Ricardo Daza Rivera a que volviera a replantear el concepto de lo que de lo que es el liderazgo que él ejerce porque es un hombre que ha hecho cosas buenas que no se la reconozcan pero las ha hecho y que en estos días ha estado alejado igual que yo porque estamos cansados de ciertas de ciertos ataques pero que ojalá retomara ese camino saludos para Ricardo Daza gran líder colombiano lo vamos a tener en pauta para la próxima reunión de líderes Frediani porque concuerdo totalmente contigo dice este peluchín dice que bueno ver a grandes personalidades del circo latinoamericano todo lo que sea para unir al gremio bienvenido sea sin egoísmo sin diferencias personales dice acá dice Alexis Córdoba Ortega de Bolivia aquí entre los circos nos ayudan en Bolivia hay sus diferencias y Don Pera muy bien lo sabe hay un muchacho que le le manda mucho salud un muchacho de San Javier que se llama Héctor Jesús Vázquez Miño y le manda mucho salud a todos en ese asunto el problema que ha tenido que todos los países están teniendo yo creo que ha sido más fuerte en Ecuador en Ecuador se ha visto David Valladar ha sido testigo yo de los encontrones que han tenido los dirigentes y cómo se descalifican en algunas medidas de repente ciertas personalidades del circo ecuatoriano y que eso lo hace mal porque Ecuador no es una potencia donde necesita más unidad que cualquier país y echándose a perder la amistad entre los pocos que sacan la cara por el circo ecuatoriano le hace muy mal daño al Ecuador ¿tú crees David que esto se puede algún día subsanar solucionar por supuesto por supuesto como dijo el compañero anteriormente que hay que dejar el egoísmo a un lado trazar metas y en beneficio del circo hay que trabajar no en beneficio del figuretismo ni del ego personal hay que trabajar dejando huellas dejando encaminados caminos concretos que le sirvan a la formación de los artistas ecuatorianos y vuelvan a ser representativos nosotros ya no tenemos artistas aquí ya no hay artistas los circos trabajan con gente de televisión porque no hay artistas aquí en el Ecuador entonces por eso nos urge el camino correcto que es la creación de la escuela nacional de circo para fortalecer ese camino para que los artistas que se gradúen en las escuelas vayan a hacer una pasantía a los circos completamente gratis ¿quiénes se benefician? los circos pagándoles un hotel y una comida y que ellos tengan esa pasantía todos los artistas que salgan mercados ya de la escuela nacional de circo ecuatoriano entonces es un beneficio y se va a fortalecer porque los artistas habrán bastante para que representen a los circos ecuatorianos aquí la acrobacia ya se perdió ya no hay acrobacia ya no hay buenos payasos entonces se pierde la magia del circo totalmente porque no hay artista la gente quiere ver artistas quieren ver bonitos espectáculos entonces estamos perdiendo eso hay que recuperar empezando de ahí hay que recuperar ¿y cómo lo hacemos? con la unión con la unión de los líderes que vengan a fortalecer la escuela y ahí se irán formando grandes artistas y vamos a mantener esa tradición del circo a nivel mundial porque somos uno solo lo que otro que queremos hacer es que se eliminen tantos requisitos en las fronteras y los circos puedan pasar de un país a otro para eso tenemos que unirnos nosotros los líderes y hablar con las autoridades que al circo no le pongan tantos obstáculos ni los tengan parados en una frontera 15, 20 días sino que pasen porque hay un convenio también en 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 los consulados cuando son artistas te dan por un mes dos meses tres meses como arte y cultura y puedes pasar con una visa comunitaria entonces todo eso hay que regular exigirle a los gobiernos que nos amparen y nos ayuden para que los circos que muchas veces no los quieren ver en los países pequeños porque dicen que se lleva la plata mentira más bien más bien ejerce un crecimiento dentro de lo artístico y profesional porque todo el mundo los circos chicos tratan de evitar a los circos grandes entonces eso es una una especie de ayuda sistemática entonces hay que buscar eso que los circos sean sin fronteras que puedan cruzar de un país a otro país para que vengan más circos a los países y aprender de esa cultura dice Jorge Quevedo Martínez dice bueno aquí llegó Metiche Junior al Ecuador y quiero decirle que yo ya saqué circo aquí en el Ecuador le llegó competencia a los palmas Colombia con Metiche Junior dice Gastón Chico está en Las Vegas está perdón en Orlando y le está respondiendo a un muchacho que escribió que hablaba de Moisés Gazawi que es dirigente del sindicato en Bolivia y dice Gastón le dice para ser dirigente con un cargo importante primero debe empezar por casa ser líder en tu país aprender de democracia circense un saludo a Yalixa Viviana Milanés dueña del circo en Ecuador mi paisana dice Alexis Córdoba Ortega Juan Cabrera Lillo dice mucho cariño para mi amigo el gran pera y que usted y que usted es un líder muchas gracias Juanito Cabrera Gastón Maluenda Junior dice apoyar a los circos pequeños y grandes o sea que arde el debate en las redes sociales está muy bonito Javier Palma ahí está Javier Quiño dice la verdad es que algunos de los pocos dirigentes circenses quieren hacer unidad vienen como ovejas pero son unos lobos voraces solo le interesa su propio beneficio dice o sea hasta que arde el asunto el debate qué es lo que espera empecemos la última ronda con con Frediani qué es lo que esperas tú Frediani del circo colombiano con todas estas manifestaciones para bien o para mal la convención el congreso lo que dijo más atrás que hay otra convención más por ahí que alguien habló de otra convención del circo teatro qué es lo que esperas para el circo colombiano o qué sería tu sueño para el circo colombiano aquí volvemos al tema con el inicio del programa lo que esperamos de todo este tipo de eventos llámese congreso convención simposio o como se quiera llamar es progreso es enseñanza y resultados positivos vuelvo y repito no importa de dónde vengan pero que vengan a causar un efecto positivo en 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 lo que respecto de 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 las políticas del tratamiento especial que merece el circo voy a poner un ejemplo hace días estuvimos en una reunión con la ex ministra de cultura Patricia Arisa y yo hice una exposición donde dije está bien acabamos de ganar independencia el circo ya no pertenece al área de teatro que bueno que se dicte una ley donde el circo todo sea uno solo pero el circo tradicional de carpa por su condición de transhumancia o inminencia tenga un tratamiento especial que sucede con eso la convención el congreso el simposio el festival de pata de pato del que venga o como se quiera llamar siempre y cuando traiga cosas positivas eso servirá para engrandecer el circo tradicional en Colombia entonces ojalá que esa convención se lleve a feliz término ojalá que tengan éxito y que nos dejen una enseñanza y que digan mire señores esta convención dejó este resultado pero no que se termine la convención y preguntemos que pasó que nos dejaron que sucedió que cuál es la tarea cuál es el paso a seguir porque ahí tomaría yo en cuenta que sería una reunión de amigos que celebraron y salieron en una foto y esta crítica esta crítica también va con todo respeto para el congreso latinoamericano eso tiene que pasar en Lima eso tiene que pasar en Colombia dejar una marca esto se hizo y este es el resultado no una foto o una reunión de amigos donde nos vamos a abrazar y que rico pero no pasó nada al fin y al cabo cuidado con eso señores congresistas y señores panelistas hagamos las cosas como tienen que ser en bien de todo el circo tradicional de carne tenemos que aspirar si me permite Gastón si es cierto lo que dice nuestro amigo Juliano estas actividades como dice son para unir yo les puedo garantizar y asegurar que aquí en el Perú el congreso está uniendo a las instituciones aquí tenemos hay tres asociaciones bueno esta que se están sumando y estamos invitando a otras organizaciones pequeñas también a sumar aquí hay una unidad o sea este congreso a desarrollarse Perú en mi país está uniendo estamos todos trabajando con un solo objetivo yo no sé si la otra actividad sucede a lo mismo si está uniendo pero el objetivo es la unidad y aquí el congreso en mi país si está logrando el objetivo de unir ahora queremos unir a Latinoamérica también pero desde ya yo quiero agradecer a mis paisanos a la comunidad circense de Perú porque se está uniendo están tomando partes soy testigo de ver algunas agrupaciones que están preocupadas yo tengo esta responsabilidad y están armando su proyecto y eso es bonito disculpen que no les pueda detallar pero hay cosas bonitas cuando veo que si se están preocupando en la responsabilidad y en la comisión que se les ha entregado entonces desde ya yo veo que se está logrando el objetivo yo quiero comentarle que lo que dice Frediani tiene toda razón y ese es el objetivo o sea sacar provecho de todo ese sacrificio que hace una comisión para organizar un congreso el país los que vamos el gasto que hacemos cada uno muchos llegan con la justa llegan ahí juntando pesitos para tener para tener la estadía todas esas cosas que no sea en vano que no sea en vano nosotros hemos ido progresando este congreso es como alguien dijo como una ola de nieve que se va agrandando se va agrandando y estamos llegando a grandes instancias partimos en Chile con un éxito increíble y en Brasil logramos que las autoridades escucharan al cisco brasilero donde hay varias leyes que ya están trabajando gracias al congreso pero donde uno de los grandes logros que hemos tenido que todavía no es una realidad pero estamos a punto de tenerlo es el último congreso que hicimos en México donde logramos llevar a un ex senador de la república que cumplió su ciclo acá y en vez de tomarse las vacaciones dijo yo voy a ir al congreso para ver cuál de verdad la vida del circo y llegó al congreso de México el senador Alejandro Navarro y el senador Alejandro Navarro terminamos el día jueves el congreso y el viernes cumplió totalmente su objetivo a las 11 de la mañana nos reunimos en la casa del presidente de la comisión de cultura y cinematografía de México donde nos atendió junto al secretario de la comisión de cultura y expresamente se comprometió en el primer semestre de este año 2023 tener un bosquejo un borrador con el proyecto de ley de fomento y protección al circo mexicano y el cual va a hacer llegar a las autoridades y por tal motivo la comisión organizadora que fueron independientes el año pasado ya formaron la asociación de circos tradicionales de México para ello seguir el trámite su trabajo eso son en el fondo son cosecha de la siembra que hicimos en el congreso y eso esperamos nosotros a tener esa misma cosecha en algún futuro cercano con Perú a donde vamos ahora yo creo que ese está llegando el momento de la gran verdad ya se nos queda poco yo me gustaría preguntarle también a a mi amigo David Valladares cuál es su planteamiento con todo esto que se está dando que hay un congreso por allá que hay una convención por acá y que a la postre se mueve la gente del circo uno dice yo estoy con esto yo estoy con este otro pero ya la gente se interesa que es lo principal en hacer algo trabajar por el remianismo no se interesa en cuánto me van a pagar por esto cuánto es por esto o sea aunque tome partido por un lado ya está incentivándose cómo lo ves David tú para el circo ecuatoriano este progreso gremial que está ocurriendo a través de Latinoamérica excelente el logro que deberíamos de tener es que todos los circos seamos patrimonio cultural de la humanidad en cada país esa es la lucha esa es la lucha y vamos recién por el cuarto esperemos pues que esto continúe la unión fortalezca esa pasión que tiene usted como líder principal y que se lo va a lograr y se lo va a conseguir estoy seguro estoy seguro porque tarde o temprano las autoridades van a darse cuenta de los congresos y van a saber que en cada país se ha hecho uno entonces esa es la libertad que tenemos de exigir que se nos nombre ya patrimonio cultural de la humanidad aquí dice Jorge Quevedo Martínez señor Frediani lo invito a mi circo que viva Frediani mira tiene barra por acá Juan Oscar Ramírez quien dice tienen que unirse Jorge Quevedo dice pilas que voy para Perú y Bolivia y Chile con mi circo a diablo dice unidos todos por un circo Gastón Junior Maluenda González dice por democracia se votó por Perú y por democracia se facilitó a Colombia a prepararse un año más eso es democracia y lo demás es prepotencia circense como en todos lados pasa eso se llama trabajo esperemos en Perú sirva el congreso para apurar las leyes que están trabajando los dirigentes peruanos hay un buen un buen llamado de atención para los dirigentes peruano en este momento de Gastón Chico así que se nos fue Perita porque parece que lo tiró para afuera la señal compañeros amigos colegas para mí ha sido un honor tenerlos ya estamos mira la hora que estamos son aquí en Chile son un cuarto para las dos de la mañana no sé en los países en tu hora ¿cuál es Cascarita? un cuarto para la una y la tuya David estáis mudo 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 no te lo escuchas ahí sí ¿qué horas son ahí? a la misma hora cuarto para la una vecinos con Perú y Frediani ¿qué horas tienes? Colombia 14 minutos para la una de la mañana y con ganas de tomarnos otro tinto yo quiero agradecerle y quiero dejarlo invitado para que tengamos otra charla tan interesante como esta y ojalá que vamos a seguir así hasta que llegue el Congreso de Perú para seguir aunando criterios y la idea es que tengamos más diálogo ante que más de polémicas señores antes de que nos despidamos yo quiero extenderle un saludo muy muy grande y cordial a todas las agredeviaciones que existen en Colombia la FUENDAP de Cali asociaciones del Valle a Colcitra de Cúcuta Federación de Circos con sede en Bogotá Sindicato Nacional de Circos con sede en en Bogotá Fundación Circense de Colombia con sede itinerante y otras agredeviaciones que se me escapan aquí en estos momentos y hago un llamado a todos esos dirigentes de esas asociaciones que se merecen el más grande de los respetos por favor lleguen a la cordura trabajen por sus agredeviaciones en pro y beneficio del circo tradicional colombiano independientes como lo vienen haciendo pero sin generar más odios entre unos y otros recuerden que juntos valemos muchos solo somos carne de cañón un abrazo grande para todos y no se les olvide que la diferencia de pensamientos no me puede convertir en su enemigo un abrazo grande gastón un abrazo grande señor con de marín espero verme allá en Perú con usted acá para David Valladares un abrazo grande para usted y para todos los ecuatorianos tengo recuerdos muy bonitos de loja y bueno gracias con el señor Adalberto Suárez lástima el señor Perita José que no está pero bueno se les quiere mucho la distancia y siempre respetaré el criterio y pensamiento de todos ustedes siempre y cuando no choque con la realidad de lo que somos como cirqueos muchas gracias tu palabra de despedida Cascarita bien gracias por esta oportunidad maravillosa de haber estar reunido con estos tres grandes líderes latinoamericanos y bueno con usted también amigo Gastón de verdad es privilegio para que es un honor para estar aquí espero haber estado a la altura y feliz feliz de poder compartir en estos momentos se han hecho cortos se han hecho cortos muy cortos pero feliz vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir señor Fedani espero tenerlo aquí en Perú para comer unos ricos anticuchos ceviches lo mismo que a cebolla unos chorritos hasta la chalaca me han tenido los mismos a cebolla y lo esperamos también gracias vamos a reemplazar después de muchos años un abrazo y un saludo para toda la tu diligencia y echarle ganas sé que pronto estaré en el Congreso también en el Ecuador se le quiere mucho a todos sabemos que el cirquero el cirquero cuando tiene nacionalidad hoy hoy nos toca a nosotros estar al frente de una institución y vamos a seguir echándole ganas por lo que nos gusta por lo que amamos por lo que tenemos dentro del corazón muchas gracias muy buenas noches que Dios les bendiga y a seguir echando ganas vamos 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 a cascarita que se puede si se puede si se puede david vengan en ayunas david como dice agradecido siempre del Congreso que nos abrió las puertas y fue una inspiración para que adaxe hoy tenga su vida jurídica porque fue aquí donde se empezó a luchar una vez más con capricho con orgullo con ganas y eso sirvió de mucho agradecido siempre una vez más de usted señor Gastón y vamos a estar en ese Congreso del Perú para fortalecer esa unión que nos va a llevar a grandes cosas como es consolidar el patrimonio cultural de la humanidad al circo agradecido siempre y a todos ustedes esperemos que se repita este conversatorio para crear más ideas poder cristalizar intercambiar ideas y ver los progresos del circo en leyes o en cultura gracias gracias a ustedes por acompañarme en esta idea somos todos quijotes cada uno en su país cada uno con su idea cada uno con sus ideales cada uno con su aspiración cada uno con sus detractores porque también hay que tener hay que tener cuero de chancho compañero con un solo objetivo pero con un solo objetivo es justamente el circo nada más cierto señores una anotación y este es un mensaje para todos aquellos hombres de circo de tradición que vienen de 4, 5, 6, 7 y 10 generaciones los que no nacimos en cuna de circo pero que desde niños hemos estado metidos allí y que hoy adultos en mi caso ya casi 50 años creo que me hace parte del circo como lo hace parte a muchos hombres que no nacimos en circo pero que se merecen el respeto el aprecio y el cariño toda aquella persona que quiere al circo y lucha por él que no haya nacido en cuna de circo es cirquero ese mensaje va para aquellos omnipotentes dueños absolutos de la verdad que nos señalan a nosotros los que no nacimos en circo como unos aparecidos no hagan eso por favor nosotros somos de circo también y la gran mayoría de la gente que viene afuera ha sido tremendo aporte para el desarrollo del circo en los diferentes países donde han nacido así que eso lo tengo y más de lo que somos de generación en generación nuestros antepasados también llegaron como afuerinos al circo y quedaron en el circo quien dice que la descendencia como está siendo real de cascarita de todo van a ser todo de circo como la de frediani que es así así se comienza a construir la historia yo aquí tengo dice edison cardona dice buen programa gastón dice y gracias por entretenernos a los panelistas un abrazo gigante y gracias por tanto aporte al circo tradicional gastón dice saludo desde usa amigo cirquero jorge quevedo dice gracias señor gastón dice bueno cascarita me invito un anticucho también gastón chico dice frediani no llores eres primera generación felicitaciones dice alexi ahora que venga a perú yo voy a comer comida peruana la última vez yo lo vi a comer chifa no pues y la sombite pato que no falla la soma de pato extraño la fiesta dice saludo mi primera comida peruana mi primera comida peruana me invitó la señora Ida íbamos a a desayunar y pues cada país tiene su su sana costumbre de alimentación y lo primero que me dio a comer fue un pancito relleno con con moncilla y y una avena que se llama maca o naca o algo así maca 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 eso nunca lo voy a olvidar jamás y la jaleíta me tienen que invitar a una jalea oye yo quiero invitarlo quiero saludarlo y agradecerle porque mira llevamos cuántas horas de programa y estamos con 45 personas que están fieles viendo y están mandando mensaje y mensaje y tras mensaje así que yo creo que ha sido un buen programa y vamos a ver los alcances me comprometo a subirlo inmediatamente vamos a revisar la historia del programa que hemos hecho entre todos y para ver qué alcance hemos tenido porque creo que hemos andado muy bien yo quiero agradecerles a ustedes y ojalá que nos volvamos a reunir por lo menos vamos a empezar a dedicar la leona para así como estos conversatorios entre todos los amigos entre todos los líderes porque aquí vienen los líderes a conversar sobre sus ideas sobre su país y sobre el circo en general muchas gracias y nos vemos pronto felicidades David Valladares con tu Adaxe arriba arriba David allá se voy arriba como que metes el mejor gol del partido lo vas a meter con el Adaxe ahora Cascarita qué más decirte sé que estás trabajando a full yo fui testigo te vi estás trabajando con tus ciertas dificultades porque nada es fácil pero ya vas a salir adelante así que estamos para servirle y para los hermanos ecuatorianos bolivianos y a donde sea nosotros a través de la sede del congreso en Santiago de Chile estamos para servirle estamos para ayudarle y ponerlo al servicio del que lo necesite en la medida que podamos nosotros responderles también así que muchas gracias para eso y Frediani como siempre un saludo cariñoso y nos vemos en el congreso Perú 2023 y ya se nos viene Colombia 2024 empezamos a trabajar por eso ya nos vemos ya muy bien gracias un aplauso para ustedes un aplauso para ustedes aplauso y un abrazo virtual volvemos queridos amigos hemos transmitido un programa muy especial y al cual me siento contento porque gente que sabe mucho de circo la próxima semana tenemos un programa muy especial la próxima semana estamos preparándonos ya para la temporada de invierno en Santiago entonces no nos estamos tomando un descanso porque tenemos una obligación con ustedes tenemos una obligación con la Leona TV somos líderes en prensa circense partimos el año 1978 imagínense escribiendo en mimeógrafo que haya que meterle el papelito y haya que dar vuelta así una manivela como organillo para hacer en la Leona después en OXE y desde el 2014 empezamos a hacer estos programas en vivo ese compromiso nos obliga en la próxima semana vamos a tener un pequeño respiro presentando un programa de Canal 13 de televisión te paso a buscar de uno de los locutores animadores de televisión más importantes de nuestro país hoy en día y que está designado como animador del festival de la canción de Villa del Mar el principal evento del espectáculo en nuestro país y que se sale al mundo y vamos a tener cuando a Joaquín Gastón Maloende el que habla lo pasará a buscar a su casa a la parcela y se van a encontrar con muchas sorpresas que de repente van a emocionar a muchos sobre todo a los que son mis amigos queridos amigos los vemos el próximo miércoles con te paso a buscar con Pancho Saavedra pasan a buscar a Joaquín Gastón Maloende a su parcela de Santiago y terminan el Cabo Policano los vemos muchas gracias suerte para todos a los que se están preparando para las fiestas patrias de Perú mucha suerte para los que están preparándose para el invierno en Santiago mucha suerte y arreglar bien las carpas para que no tengamos problemas con las lluvias y hoy tenemos buenos circos para presentarnos en pleno invierno así que mucha suerte un cariño especial la próxima semana te paso a buscar con Pancho Saavedra y nos vemos todos los miércoles a través de la pantalla de La Leona TV y ojo suscríbanse suscríbanse por favor suscríbanse al canal La Leona TV en Youtube porque la verdad que tenemos cualquier gente que nos sigue y no hay mucha gente que se suscribe así que necesitamos que por lo menos todos los circenses se tienen que suscribir a La Leona TV el canal del circo hasta la próxima semana y nos vemos nos despedimos con el con el videoclip del pitufo ¿te parece? nos vemos ahí está el videoclip del pitufo en vivo desde San Felipe Chile La Leona TV al mundo hasta la próxima semana Hola ¿cómo están? aquí les habla su amigo y payaso pitufín desde el circo Los Tachuelas el circo más famoso de Chile junto a la patrulla del rey y pa' que le hacía así soy un payaso siempre feliz porque Jesús él vive en mí hay alegría en mi corazón por eso toco mi trombón soy el payaso que hace reír ya tengo roja la nariz voy a enseñarles mis instrumentos porque Dios me dio el talento y si toco la trompeta ustedes van a aplaudir porque Dios nota el talento y lo vamos descubriendo para hacerlo muy feliz y si sueña el saxofón ustedes van a aplaudir porque Dios no dio el talento y lo vamos descubriendo te lo dice pitufín tres, dos, uno dice si tienes talento para bailar tocando guitarra como un profesional cantando con piano con acordeón que Dios padre mía en esa bendición por eso amiguito hay que buscarlo con Jesús de guía vamos a encontrarlo y con los Tachuelas junto a la patrulla y todos unidos damos una bulla oye que está entretenido esta canción está de moda la batalla pero la batalla más importante que tiene que ganar está en Cristo Jesús y mientras en el mundo existan niños el circo será eterno y si toco la trompeta ustedes van a aplaudir porque Dios nota el talento y lo vamos descubriendo te lo dice Pitufín porque Dios no dio el talento y lo vamos descubriendo te lo dice ¿quién? Pitufín y pa' qué hacía así te espero en el circo que no se te olvide chao chao Pitufín Pitufín se apagaron las luces ahora que estás solito ¿qué siente tu corazón? porque estoy solito y no hay nadie aquí a mi lado oiga yo estoy feliz y estoy contento de poder haber participado con toda la patrulla del rey y quiero mandar un mensaje de amor a los niños y decirles que nunca estarán solos porque el amor de Jesús vive en sus corazones que no se te olvide 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 Gracias.